¿Por qué no inicia directo? Soy gilipollas, no inicia directo No, no se me ha exportado Joder, se me ha exportado mal este vídeo No, el del gameplay, el evento No, tío, el de Alibi El que quiero subir y tal, pero me lo quiero dejar Ya puesto para En cuanto termine directo publicarlo, tío Joder, no, macho, me había dejado ya La mini todo hecha Álvaro, ahora sí que existe en directo, ¿verdad? O sea, ¿he llegado hasta en directo? ¿O has imaginado en mía? Creo que has imaginado en mía, ¿verdad? Mucho gracias, Álvaro La ciencia yo, tío, estaba contestando a la gente y no estaba ni en directo Madre mía, para que veáis desde hace cuánto No hago directo, que no me acuerdo ni cómo se hacía Vaya inútil A ver, voy a ir aquí a contenido, a ver si tal ¿No? No, no he Empezado directo antes, que voy a ser Qué inútil, tío, hola gente Hola, ¿cómo estamos? Vaya inútil que soy yo Hablando solo como si te quedáramos en directo, ¿sabes? La madre que me repario What the fuck, pero, pero, totalmente Imbécil, ¿eh? Te lo digo Madre mía Y yo hablando con vosotros, ¿qué ha pasado? Que he puesto el Tweet y he puesto el Tweet y me he pensado que estaba Ya en directo en el momento que he puesto el Tweet, tío, no sé por qué Pues te hubieran vinculado las cuentas O algo, ¿sabes? Gente, buenas tardes Hola a todo el mundo, claro, si de hecho Te estaba contestando, Álvaro, que sois gilipollas, tío Mira, os estaba diciendo, ¿vale? Ubisoft me ha dado La colección completa, ¿vale? Y yo pensaba Digo, vale, otra vez ya me han dado la colección completa Y me han dado como la diferencia, ¿no? Pero en este caso me han dado todas, ¿vale? Es decir, me han dado 48 paquetes ¿Qué pasa? Que yo, como ya sabéis Este es un evento antiguo Ya hicieron una colección en 2019, ¿vale? Pues como veis, de esos 48 28 son repetidos Me voy a poner a hacer los cálculos Ahí estamos Y, mira 28 por 300, fíjate Me van a dar 8000 créditos, tú Al abrir todos estos alfapacks Porque tengo 28 repetidos O sea, una puta locura, la verdad O sea, me dan la colección encima Más 8000 créditos Está algo ganado por todos lados Así que, sí, abriremos esto Para el YouTube Espera, Pablo, ¿estás? Sí, estoy Vas a tardar un ratillo Para... No sé qué me está pasando No sé por qué ahora Me han puesto las patadas en negro y todo No sé ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho ¿Me escuchas también? Hola, hola El PC se me está reventando Te escucho Vale, que... Voy a abrir esta colección para vídeos Si quieres Y así te doy tiempo a ti A cada cosilla, ¿vale? Sí Vale, pues hago eso Entonces Vale, gente Pues sí, vamos a abrir la colección al completo Bueno, al completo no De estos 48, 47 Voy a quedarme O sea, voy a abrirlos, ¿vale? Uno me lo voy a quedar de recuerdo Como muchos de estos, ¿vale? Toma de Outbreak y todo esto ¿Vale? Así que... Pues sí De hecho, a este no puedo darle a convertir Porque me convierten los dos del tirón Así que... Sí, vamos a abrir esto No tenía pensado hacerlo Pero... Lo hacemos, gente Lo hacemos Así que vamos a empezar ¿Dónde está la colección? Esta es Encima está guapa, ¿eh? Gente De los mejores eventos que he jugado, ¿eh? No, coña Bonito, bonito Hola, épico Bienvenido Welcome, welcome Pero tengo He visto también un par de mandinga Y sí 8000 que son una barbaridad Sumados a estos 19.000 que tengo ya Pues... Pero estos son míos, ¿vale? Gente, estos no son regalados Estos son míos Que me gasté 100 pavos La última vez que metí Que retitos Ay, Dios santo hermoso Dios santo hermoso Vale, pues vamos a abrirlo, gente Me pone caducao No sé muy por qué Pero bueno, vamos a abrir todo esto Gente Vamos al lío Os quiero ver ahí animando en el chat De hecho, mira Voy a poner el chat por aquí en pantalla Voy a ponerlo por aquí Justamente aquí, ¿vale? Así os veis vosotros y todo eso Así que vayan comentando Hola, YouTube Que esto irá para YouTube Para esta tarde y todas esas vainas Vamos a poner aquí este Ese F2 ahí a tope Ese F12 Ese pantallazo Vale, perfecto Pues voy a grabar esto, ¿vale? No sé si estás por aquí Tú yo que sí Muchas gracias, José Me ha aparecido pedazo de Prime El primero Espero que sea de muchos, la verdad Porque llevo literalmente mucho Sin hacer directos De hecho, para que veáis como es la cosa Somos solamente 104 suscriptores Lo dejé, creo que con 400 ¿Vale? Cuando, obviamente, hacía directos He perdido 300 suscriptores Me parece normal, ¿vale? Me parece más que obvio Porque, joder, si lo hago directos Pues es lo que hay, la verdad Muchas gracias Muchas gracias Vale, pues ahora sí que sí Empezamos En cuanto pase la alerta Ahí está Para empezar con todo esto Gente 3, 2, 1 Bienvenido, señales Cremelo Y estamos en Rainbow's Edge No tenía pensado hacer este vídeo Porque literalmente No sabía que Que habían metido Tanta colección ¿Vale? Pero bueno, como veis ¿Me escuchan? Eh, sí ¡Pablete! Que te he dicho que estoy grabando Vale, que te parió No pasa nada Venga, empieza de nuevo Acabo de la función de empezar Puto Pablo, tío Bueno, abro esto ahora, ¿vale? No sé si se ha muteado, la verdad Venga, empieza más nuevo Además que te parió Dale, dale, dale Estoy teniendo problemas con el PC Me muteo No sé Si quieren me quedo aquí Pero a ella, no sé A lo mejor se me va otra vez El ordenador a la puta mierda No tengo ni idea Vale Pues no sé Pero a lo mejor no preguntarle Coño No, no, me da igual Pero coño En plan ¿Se lo escucha? No sé qué Coño No pasa nada Tú sí quieres hablar de fondo ¿Vale? Pero cabrón Es que para qué que está Como si se pone ahora mismo Como el narco Hablar por teléfono ¿Sabes? Venga Gente, ahora sí que sí Pues tengo muchas gracias A Jeff por ese prank Repetimos, gente A ver El del fondo Pestañitas cerradas ¿Vale? La boca obviamente también Está complicado Bostezado ¿Vale? Gente Empezamos 3, 2, 1 Pues no sé Muchas gracias Milton Les voy a poner ese pedazo De prank Y a tope Gente Venga Claquetas Acción Muy buenas chavales Caramelo Y estamos en Rainbow's Edge Y hoy No tenía pensado hacer este vídeo Sinceramente ¿Por qué? Porque voy a hacer un opening De la nueva colección De Alpha Packs De Ahí lo tenemos El evento de Doctor Curls ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenía pensado hacerlo? Si siempre lo hago en todos los eventos Pues porque esta colección ya la tenía Y ahí viene el problema Como veis Ubisoft me ha dado 48 Alpha Packs Me ha dado la colección completa Y yo he dicho Oh, bonito ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo? Hoy va Que lo he abierto No quería abrirlo Bueno, espérate Ese no cuenta No mire, gente Tápense los ojos Madre mía Vaya día de fails Uy, papo Me ha tomado uno muy guapo ¿Eh? Mira qué chulo Estamos ahí haciendo esto en directo Estaban por aquí Toda la gentecita Voy para atrás Amigo Ahí lo tenemos Eh... Ya no me aparece Ah, sí, vale Perdona, sí Vale, que me estaba liando Gente, como veis Tengo 29 de 48 Por lo que van a haber Pues 28 que van a ser repetidos Y van a haber pues unos 20 Que van a ser totalmente nuevos ¿Qué pasa? Que me van a dar créditos R6 A punta pala ¿Vale? Me van a dar un total de 8000 créditos R6 Si no estoy mal Así que No he visto nada de lo que hay La verdad me he intentado no hacer spoiler Así que Let's go Son 47 De los cuales pues Más de la mayoría se han repetidos Pero bueno Venga Venga Que empiece la gozalera Uh, bonito Venga Este es guapo Gente, este es Leon Qué guapo Así con sus ojinos azulitos No sé qué Su calva de billar El señor del bote Vaya El cabeza bote De toda la vida Pues sí Mola mucho Venga, siguiente A ver, no creo que sea tampoco muy largo este opening Por lo dicho Son apenas 20 o algo así Oh No sé Pero mejor no preguntarle Ay, qué guapo Muchas gracias compañero Gracias a toda la gente que se resuscribe Por esto llevo Creo que son Yo qué sé Dos semanas sin hacer directos ¿Vale? Hostias Pues estupendo Mira, mira que puedes suscribir, gente Mejor no preguntarle He perdido 300 suscriptores Ahora mismo estoy en 100 En 105 Estábamos Bueno, cuando lo dejé Estábamos en 400 y algo Así que sí Abajo la cosa bastante Y es normal, ¿vale? Si no hago directos Pues es lo que hay Perdón, no sabía que Que caí tenía la boca así, tío En el esto Simplemente pensaba que Que era viejo y ya está Pero no, mira que guapo Tío, pedazo de boca Muchas gracias a Giotakino Y a Nasik Grandes, compañeros Bueno, aprovecho también Para hacer un poco de auto-spam Y un poco de De tirar del cable En el sentido de que Bueno, tirar del cable No, mejor bien tirar del anzuelo La gente que se suscriba en este vídeo Pues sabrá que Hostias Que estará recordado para la posteridad ¿Vale? Eso la gente llama bastante Así que venga Vamos, así que viendo Muchas gracias También al compañero Arnau Bonito Ahí, bien bonito Uh Boticario variable Qué fea el arma, ¿verdad? O sea, está guapa Pero mirad Esto que hace por aquí ¿Ves? Como que le pone este relieve Así todo extraño, tío Qué guachi Vale, vamos a ir Para el siguiente Otro accesorio Para las armas Este es un universal Uy, pues este está guapo, eh Me mola mucho Que hayan hecho esto, gente Parece que no sé Por qué combina esto tan feo En plan Plateado Y luego un color así Cobrizo También metálico Intuyo que los Repetidos me saldrán Al final, ¿no? Aparición furiosa Que mira que guapa Es Melusi Con este pedazo de cabeza En plan tipo Rihanna, eh Si por todo demás Súper sangriento Pero por cierto Algo Bueno, Pablo está por aquí de fondo Pasa que bueno Está teniendo problemas Con el PC y tal Ahí está Al minuto 3 del vídeo Ha empezado a comentar Al menos te presento Que ha habido veces Que ni lo he presentado Madre mía Pero sí Justamente estábamos hablando De eso Este no es universal Hubiera estado muy guapo Pero no Solamente es para El arma de Aruni y Dokkaido ¿Vale? Que eso Que estábamos comentando Antes justamente Que para mi gusto Es de los mejores eventos A nivel de jugabilidad A nivel de diversión No creo que haya Tryharderismo En este sentido En este evento Porque es más que nada Para divertirse ¿Vale? Que igual puede haber Tryhard No lo creo que tanto Si te digo la verdad Porque no sé Creo que está bastante bien planteado Este está guapo ¿Eh, gente? Pura hemoglobina Que guapo, tío Como si fuera la sangre ahí Que guapo, tío Bueno, como si fuera la hemoglobina Vaya Bueno, la hemoglobina No es lo que le hace Ser a la sangre roja Creo que sí, ¿verdad? Creo Que guapa este, tú What the fuck Por lo tanto Para Aruni No es coña Pero se le han marcado Y mucho, ¿eh? O sea, el tema es así De romperla tanto Y en plan tipo En planta venenosa Está muy guapo Es que estuve leyendo hace poco Bueno, no sé si estuve leyendo En plan curiosidades De que obviamente En los seres Vipos No toda la sangre es roja ¿Vale? Y eso creo que depende De la hemoglobina ¿Vale? Por ejemplo En los calamares Creo que era ¿Azul la sangre? No sé La verdad Había un poquito de todo Que si había Sangre azul Que si sangre En plan Y no azul Del estilo de A los humanos Le llamaban algunos Sangre azul A los príncipes Reyes No, no Era porque hay animales Que tienen sangre azul Sangre verde Sangre amarilla En plan ¿Sabes? Y depende No sé por qué Pero diría que no tienen La hemoglobina Que es lo que le Le pone a sangre roja O eso creo Tú imagínate Como si fuese ahí Un extraterrestre o algo ¿Sabes? Sí, sí Es que no sé Que es realmente Pero creo que Es los pulpos O los calamares Lo que tienen Estos azules Creo Sí, sí, sí Pero todo Pablo Como curiosidad Que seguramente no lo sepas Cuando tú alguien O algún libro Escuches Esta persona es de sangre azul ¿Vale? Intuye que no vas a saberlo La verdad Porque Sí, sí, tiene La sangre azul En la edad media ¿Vale? Le decían a la gente De la realeza Y le dirían ¿Y por qué le decían Que tenían sangre azul? ¿Porque no sangraban? ¿Cómo sangraban azul? No ¿Por qué eran tan blancos? Porque obviamente En la edad medieval Los que trabajaban Eran los campesinos Digamos la plebe Digamos pues Todo el mundo Y los que no trabajaban Digamos De vista al sol ¿Vale? Pues eran súper blancos Porque no les daba mucho el sol ¿Cómo se les veían las venas entonces? Azules ¿Vale? Igual que a mí Yo soy tan blanco Que mis venas se ven azules ¿Pero tengo sangre azul? No ¿Vale? Sin embargo Los campesinos Como estaban trabajando siempre Y les daba mucho el sol Pues se les veía Pues la piel morena Y obviamente Las venas pues rojas ¿Vale? Por eso decían Que la realiza Era de sangre azul ¿Vale? Porque eran tan blancos Que las venas se le veían azules Y pues esas vainas Pero no Sangraban igual que todo el mundo La verdad ¡Pero estoy abriendo Casi no me he enterado! ¡Uy! ¡Qué guapo está este tú! He visto antes Parir un cara de pez La verdad que está abriendo La mejor La mejor Colección Estás en el planeta Pablo Si no es que La mejor colección de este año Literalmente Nada Le da igual Es que ya sabéis Que yo estoy aquí a mi bola Gente Ya sabéis que yo que sé Mira el otro día Pablo Me puse a hacer Bueno Hace dos días Un open de 130 fapacks No sabía ni que estaba abriendo tú Conté ahí toda mi vida Y vine como un titán ¿Eh? Igual que igual Si en verdad a la gente A ver Le gusta que abra cosas y tal Pero también le gusta escucharme ¿Sabes? Sí No, no Este está muy guapo Este está brutal Pero si ha tocado el pescado El nemillo ese Un poco nemo Me gusta mucho el pescado En la cabeza del pescado Me encanta ¿Te gusta? ¿Te ha gustado a ti mucho? Muy top Muy top A mí personalmente no me gusta Prefiero el cabezabote tío Oh, qué guapa este tío Así rojo ¡Bah! Un cabezabote Es clave también Dios El cabezabote está guapo tío Está muy guapo Sí Oh, mira esta Con toda la boca partida Tú ¡Bah! Este está guapo ¿Eh? También digo que le puedes combinar El uniforme de Aruni En el que tiene así de evento Con otra cabeza en plan Más guapa tío ¿Cómo estamos? Estamos Estoy joya, amigo Estoy joya Muchas gracias compañero Por ese plazo de Prime Welcome, welcome Gracias a todos los que han avisado Los Prime Gente, las suscripciones ¿Quedaréis? ¿Inmortalizados? Mira ahí Con la boca abierta se ha quedado Para el resto de los eones Espérate que desde aquí A unos cuantos años Cuando miráis el vídeo Y diréis Madre mía Yo me suscribí A aquel día A este tío Tú, qué fuerte Hostia He acabado ya con la colección Gente He abierto ya 48 de 48 Pues Tengo 28 que los voy a convertir Madre mía Esto va a dar un gustazo ¿Pero te la colección? ¿Pero te la colección? Sí, sí Ya he acabado O sea, y era Tengo 28 que Van en directo a Plan, gracias Ubi por la colección Pero gracias Ubi por los 8.000 ¿Sabes? Pues no sé Pero mejor no preguntarle Bonito Muchas gracias by Fox Bienvenido Bonito Eh Bonito Muchas gracias compañero Te quiero mucho Y cuídate también Un abrazo Un abrazo bien grande Muchas gracias by Fox Gente, vamos a ver Cómo se convierte Esto en oro Toma, toma Toma, mira Como suma Madre mía Qué guapo tú Suma, suma Que no pare Hostias Va por 6.000 Va por 7.000 Va por 8.000 Te vas a ir el casino tú 8.200 créditos R6 Let's go Bueno, estoy más feliz por esto Que porque me hayan dado A la colección Qué ilusión Es envergüenza A ver, que yo encantado La verdad, yo encantado La verdad, está súper guay Pero ahora mismo, como veis No tengo Pero hay un desafío Que por eso me ha dado igual A verlos todos Hay un desafío que te da 1 ¿Vale? Así que Bonito Por cierto Tengo 27.000 créditos ¿Vale? Caramelo ¿Ha sido la vez que más has tenido? No La vez que más tuve créditos R6 Fue cuando patrocinaba Empresas de este estilo Ya no, ¿vale? Son muy ilegales Y además son muy estafa Y me tiraron 150.000 En su momento O sea, una puta locura No, no, pero una puta locura Gente, me despido Un placer La colección creo que son Pues poneros a calcular 300 por cada paquete Son 48 Creo que son 14.000 créditos Más o menos ¿Vale? O sea, una puta locura Son 150 euros De colección En plan, wow También te digo que A ver, no sé si los merece Porque son 150 euros de dinero Pero para mi gusto De las mejores colecciones Está muy chulo Gente Me despido Ahora sí que sí Vamos a seguir en directo Con todas estas vainas Un placer Vamos a seguir en directo En el siguiente video Y por supuesto Como siempre digo Gente, dad un buen like Porque nunca me va a salir rentable A ver Si me lo han dado ellos Me lo va a salir rentable Desde el minuto uno ¿Vale? Pero si queréis dar 5.000 likes Yo encantado ¿Vale que no? Pues no pasa nada Esto ya está amortizado Claro que sí, hombre Que sinvergüenza Es verdad Siempre lo he hecho En plan A ver, no el sinvergüenzón Pero Coño, si me he gastado 80 pavos en una colección Pues que mínimo de pedir ¿Sabes? Un porrón de like ¿Sabes? Ya, la verdad que sí Por lo menos ¿Qué te voy a decir? Yo voy a arrancar ya Ya esto Ponte a hacer la mínima Subir el vídeo Y yo mientras empiezo ¿Vale? Me va a tardar Venga, vale Vale Ah, tiempo, cabrón 10 minutos 10 minutos Algo así Sí, sí Mientras vamos aquí Un poquito hablando Mira, voy a ponernos Mientras que estuve de pantalla Gente, si lo vais viendo Un poquito Todavía sigo aquí Madre mía Te me ha troleado El poquito Premier Qué perro Qué perro Gente, hemos estado jugando Y la verdad es que han sido risas O sea, han sido risas La partida No, el vídeo El gameplay de la primera partida Mirarlo, tío Sí, sí, sí Y además me he cagado Porque Nos vamos a dedicar A hacer combos Con los operadores Te lo digo en este directo Sí Vamos, tienen que haber Cada combo que flipas A ver, Capkan Es un obligatorio ¿Vale? Capkan literalmente Es un obligatorio En este modo Y Aruni Aruni Lo que pasa es que Claro Los atacantes Como vean Aruni en la puerta No van a pasar Lo que realmente Van a pasar por una pared Que claro Al no poder reforzarla Pero tengo una cosa Está bastante bien hecho el evento Como tal Para no Ya, pero si te pones a pensar Lo menos Si nos quedamos en una habitación Tú pones en las dos puertas Dos camp Dos camp Y yo me pongo un Aruni Y pongo dos Arunis en la puerta Tienen que entrar 100% Ya, eso sí Sí, sí, sí Coño Creo que he hecho No sé Ir a ver el vídeo Pero joder Creo que ha sido un 8 o algo ¿Sabes? También tengo que le pegue a todo el mundo ¿Sabes? Muy bien, chévere Vale, está por aquí Perfecto Retito De 5.000 luques Aquí Esta es Esta es A ver dónde estamos Esto no tarda nada ¿Vale, gente? Y yo ahora me pondré a abrir Nada, si hay tipo de solo Yo ahora me pondré a abrir La colección y todo eso Esto luego va para YouTube ¿Vale? Va todo para YouTube Así que Pues Hola YouTube ¿Vale? Porque sí Esto luego va a ir resubido Enteramente a YouTube Así que Hola Yo tengo incluso Echa la miniatura La verdad Un poco así más Más pochilla Pero Esta igualmente Colección con Con 12 Con tilde y la O, ¿no? Sí Perfecto Colecciones ¿Cuál es tu bundle favorito del evento? Creo que es el de Aruni, eh, tío O sea El de Aruni me ha molado mucho, tío Aquí lo tenemos Creo que el de Aruni me ha molado mucho La verdad De hecho iba a hacer una copiada enorme A Pablete con la miniatura Le he dicho Voy a ser buena gente Voy a ser buena gente Sí, porque Pablo se estaba enfadando Porque literalmente le había copiado la miniatura Y además os he dicho, eh Qué brosa Tío Mira De hecho, para que vosotros lo sepáis De primera gente Me ha pasado su miniatura Y según me la ha pasado La he puesto yo en el editor De De miniaturas y tal Y he puesto Jugando eventos No, pero yo sabía que la El directo no la ibas a subir Porque No, no Yo sabía que ahí era solo para pincharme Porque sabes que me toca la polla Pero La otra Sí que la ibas a subir Cabrón Halloween Bueno, pues nada Empiezo yo ya, tú Me gustó Venga Hasta ahora, tío Hasta ahora, tío Pero sí Luego he dicho No, que es broma Y luego sí que le he Más o menos copiado la idea de una He dicho Venga, va No pasa nada Hola, Plansky Bienvenido Muchísimas gracias a todos Que habéis suscrito durante esto Muchísimas gracias a todos Gente Se agradece enormemente Ay Qué huele, verdad Te digo Voy a farmear y mucho En este evento, eh O sea Te digo, es un evento que me gusta bastante Así que sí Voy a farmear bastante Vale, ya está Esto por aquí Estaba viendo un WhatsApp Pero todo, todo guachi Claro, son nivel 43 Porque he jugado bastante poquito La verdad, he jugado muy poquito Como ya sabía, han pasado ciertas circunstancias Y no me ha apetecido jugar Pero literalmente a nada No es que haya sido R6 No, no, no me ha apetecido jugar a nada La verdad Y además Ayer lo comenté con un amigo y tal Que digo Es que no me apetece jugar nada, eh Pero digo, hostia Digo, el evento me apetece Porque encima es Es otro rollo, ¿sabes? Es divertirse Es Pasarlo incluso un poquito mal ¿Sabes? Está muy bien, tío Está muy guay ¿Cuánto cuesta toda la colección? Creo que son 150 euros Vale, más o menos Son 14.000 créditos Por cierto, gente Últimamente estoy súper activo por Instagram ¿Vale? Así que os 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 animaría que me siguierais por allí ¿Vale? Carameloyt es mi Instagram Porque, bueno Vosotros los podéis ver Los que me hayáis escrito y tal Que os he contestado literalmente a todos En estos últimos 2-3 días Y seguiré así de momento, ¿vale? Si no me preguntéis cosas de R6 Porque como que hago Venga, va Lo paso un poco por alto, ¿vale? Porque, a ver Es que Caramelo eres un poco tal Porque no contestas, tío Que me lo diga una persona, vale Dos, vale Pero cuando llevan 20 personas el mismo día Y me preguntan lo mismo Pues en plan ¿Por qué pesadilla, sabes? Claro, joder ¿Sabes? ¿Y qué tal el tequila mexicano? Estaba muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte Uf No sé, ¿eh? O sea Estaba muy fuerte, tío Me gustó mucho Se llamaba ¿Cómo se llamaba? A ver si lo encuentro Eh... Y además era como una Como una... ¡Hostias! ¡Qué susto, coño! Pues no sé Pero mejor no preguntarle Muchas gracias, Link Muchas gracias, compañero Gracias, pesos Cinco mesados, compañero Era como una edición especial Vale Y... Se llamaba José Cuervo Especial Tequila reposado Y no necesitaba ni ser Me lo dijo la muchacha No necesitaba ni Ni tomarse con sal De típico tequila Ni limón Nada, nada O sea, tal cual Así ¿Te gusta la comida mexicana? Me encanta De hecho Lo dije hace un tiempo He ido en mi vida Contando con el día de hacer Con el día Hace dos días He ido en mi vida tres veces La primera Me gustó mucho ¿Vale? La segunda que fui A otro mexicano Aquí en Badajoz No me gustó literalmente Nada O sea, me pareció Un bodrio Y digo Joder, no quiero quedarme Con esta sensación Porque creo que me gusta La comida mexicana Y el otro día Creo que fue el... No sé ¿El sábado o el domingo? No me acuerdo El domingo O el sábado No lo sé Fui de nuevo a un mexicano Y me encantó Digo ¡Oh! Qué rico estaba todo, tío Pero todo, eh ¡Boh! Y no A mí personalmente Me gusta mucho el picante Mucho hacia Ferecon P O Ferecon Muchas gracias, compañero A mí me mola muchísimo el picante Y no estaba muy picante, de verdad De hecho, lo dije por las historias Que nos pusieron una salsa Que no sé qué cojones era, de verdad Porque Era muy suavecita Y picaba, pero muy al fondo Muy, ¿sabes? Muy a lo largo ¿Te gustas tacos? Sí, sí Y además probé de todo ¡Coño! En Instagram Bueno, claro En Instagram ya no lo tenéis Porque han pasado más de 24 horas Pero sí O sea, muy chulo, tío O sea, estaba muy rico todo ¿Estaba? Bueno, y te pregunto Estoy aquí esperando Y no debería Sí, voy a hacer la miniatura Mientras Hola, Luis Paul Bienvenido Creo que te vas un poco lag la cámara Ah, pues sí Sí Bueno, pues mira Voy a hacer una cosita mientras Vale, es que estoy renderizando Vale Ahora sí debería ir bien, ¿vale? Sí, he empezado a ir largado Porque he empezado Porque he abierto los BS Ahora debería ir perfecto Más o menos 58, 59 Pero sí Todo está bien Y bueno, es menos Tengo más excelente alfapacks de eSport Te mandé correos Por si te interesa Abrirlos para el canal Eh, Roformingo Si quieres Que lo voy a abrir Más rápidamente Dímelo por Instagram, ¿vale? Me abres un MD y me lo comentas ¿Vale? Que además, joder Es súper rápido en ese sentido Porque un suscriptor me dijo también De abrirlos Una cuenta de 130 alfapacks Que de hecho es la que visteis ayer Y te digo Bastante Bastante suculento Eh Voy a ver una cosita No sé si tengo por aquí El de los Abriendo alfapacks Si lo veis Me avisáis Pero no creo que esté La verdad Eh, no Bueno, vamos a hacerlo El 9 entonces Puedes poner la colección Eh, ya la he puesto, gente Ya la he puesto De hecho, se está renderizando Vale, ahora iré para YouTube Por eso vamos a hacer una cosita Bueno, esto es como lo tengo yo puesto de normal, ¿vale? El tema de toda esta vaina Vamos a hacer una cosita que es Eh, vosotros no la habéis visto Pero yo sí Porque lo he hecho yo, obviamente He hecho aquí un pequeño pantallazo ¿Vale? He hecho un pequeño pantallazo Ah Esto Vale, uh Sale muy bien, ¿eh? Sale Sale ver igual el fandango, ¿eh? Y de hecho voy a ponerlo justo en un lateral Vale, ya está En mi cabeza ya está hecho Ya está la miniatura hecha, gente Ya está ¡Ea! Se acabó Van sentándose Que está hecho, perros Vale, vamos a ver A ver si os gusta, ¿vale? Vamos a quitar todo esto Para que se vea claramente Todo de TC Vale, esto por aquí Esto por aquí A ver qué os parece, ¿vale? Siempre que hago miniaturas en directo Me mola mucho hacerlas en directo Porque, joder Me dais consejitos Pido opiniones Y está bastante guay Vale, al principio está solamente esto Perfecto Vale, ahora sí que sí A ver si os gusta Se ve todo bien Se ve todo estupendamente Estupendísticamente Vamos a quitar este agujerito de aquí un poquito Aquí lo tenemos Y ahora vamos a hacer un poquito de meconcítico Me va todo bien, ¿verdad? No va a ser que vaya un poco petadillo con el esto Al principio no le voy a ir todo Vale 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 Esto por aquí Vale En principio, mira, mi idea es Gente Hago una pequeña remesa de Alpha Paxa En el lateral izquierdo ¿Vale? Y a la derecha pongo la cabeza de alguien ¿Vale? De alguien del evento Seguramente Sea de Aruni Porque es la más llamativa O incluso de Yo que sé De algunos nuevos, ¿sabes? Igual del cabeza bote El cabeza bote también está guay No sé, ¿cuál preferís? ¿La cabeza de Aruni poner ahí a la derecha? ¿O el cabeza bote? Que es el de Leon Vosotros merecís Esto por aquí Vale, madre mía Que mi pulso de Cerrajero, ¿eh? Cerrajero Manolete Vale, esto por aquí Esto vamos a Poner un petit más pequeñito A ver El de Aruni El de Aruni Bote A ver El de Bote Leon Es que el de Leon está guapo, ¿eh, gente? El de Leon está muy guapo El caboz a bote Mola bastante Vale Tengo que poner un poquito esto por aquí Ahí lo tenemos Vale Esto por aquí Y ahora vamos a hacer Literalmente lo más difícil ahora mismo es esto Y luego lo que vamos a hacer con la cabeza de Aruni O del cabeza bote Pero bueno Esto se hace enseguida Porque somos unos crux Esto por aquí El caboz a bote Es que yo creo que el caboz a bote Como que no se ha visto todavía demasiado Entonces como que lo más Clipbitero en el sentido O sea, en plan de que llama mucho la atención Vaya Esto por aquí Esto por aquí Ahí tenemos Y en principio esto ya debería estar listo Vale, a ver Vale Vamos a revisar con esto Vale, ya ves Gracias a esto me he dado cuenta que aquí Hay algo que parece invisible ¡Hostias! ¡Un susto! Pues no sé Pero mejor no preguntarle Eso digo yo La verdad que mejor no preguntarle Muchísimas gracias a José Pablo, tío ¡Qué onda, perro! Pues todo guay, la verdad Vale, vamos a quitárselo por aquí Esto, esto Vale Y ahora lo ponemos justamente En este lateral De hecho, vamos a poner esto justamente encima Del marco Vale, este también Este va a ser justamente delante, yo creo Aquí vamos a ver Claro, es que esto de aquí abajo No me rayo un poco Esto de aquí abajo Claro, es como si fuera un gotero Y lo entiendo Pero, uff Un poco XD Ay, ¿qué coño ha hecho? Este Vale Vamos a poner este por acá ¡Hostias! Y vamos a poner uno último así Para aquí atrás, yo creo No preguntarle ¡Hola! ¡Me alegro de verte de nuevo! Aquí tienes mi apoyo ¡Let's go! Muchas gracias, compañero Gracias, Sixteen Bienvenido Hace mucho que no te veía, eh Muchas gracias Vale, vamos a sacar ahora la cabeza Que en principio no creo haberla sacado Mira, he abierto esto Que en los ojos Bueno, me da un poquito Para que se ve, la verdad ¡Va a ser class fotos con caramelo! Ah, tampoco sé tanto, eh De hecho, tampoco sé Este es el de arriba de todo, ¿verdad? Sí Vamos a poner así Este por aquí Lo ponemos un poquito aquí atrás Esto voy a ir muy rápidamente De normal me gusta explicar Un poquito las cosas Pero bueno Hoy pues no me ates Bueno, no es que no me atesca Sino más bien para hacerlo todo rapidito Vamos a bajarlos todos un poco Ahí está Vamos a poner aquí Abrindo colección O incluso no No vamos a hacer No, no voy a ponerla así Mira, tenemos una opción Vale, vamos a hacerlo De diferentes opciones ¿Vale? Arriba o abajo Es que arriba queda tocho Yo creo Vale, vamos a ponerlo Una opción Bueno, digo Vamos a ponerlo de primeras aquí Vamos a hacer algo Que este algo va a ser literalmente Esto El blanco Si existe No me gusta que se vea por aquí abajo La verdad Y aquí Ahí está Pintamos esto de blanco ¡Ay, mierda! La ha liado tú No, que Ah, coño Está abriendo el Esto, digo ¿Qué coño está pasando, tío? Vale, ahí está Para que no se vea ese blanquito Vale, en principio Esto así Ahora igualmente Vemos si Si lo queda así o no Vale Y aquí a la derecha Va a ir la cabeza ¿Vale? Ahora pondremos algo así De fondo guay y tal Pero de momento La cabeza va a ir En el lateral este Y este por encima también Es poco de forma Para que termine la tribu Es que es lo que debe ser, gente Ten en cuenta que este Si es un opening Pues tiene que ir Bastante bien todo eso Se está abriendo Esto ya, de verdad Sí, se está abriendo Esto le queda Un minutillo ¡Alevioso! 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 Así que todo Todo, todo Todo chillo Vale La idea de esto No sé si he hecho Alguna miniatura No, creo que no la he hecho No he hecho ninguna Perdón, ninguna captura Cuando estaba abriéndolos A ver No No lo he hecho No Mira, gente Para que solo veis Lo metódico y lo Profesional Entre comillas que soy ¿Vale? Que me tomo muy en serio Todo mi trabajo Tengo todos los eventos Todos los años ¿Vale? Tengo carpetas Con todos los eventos Todos los años Y en el año 4 Tengo el evento de Halloween ¿Vale? Aquí literalmente Tengo todo O sea, tengo Tengo todos los vídeos Que se mostraron en 2019 ¿Sabes? ¿Veis? Todo, todo Todo ¿Vale? Todo en aquel momento Tanto de esto Como incluso Temas filtraciones De las filtraciones Que salieron en aquel momento ¿Vale? Todo Tengo todo Soy así yo La verdad ¿Para qué? Para que Timo más tarde No sé cuándo Pues si necesito algo Pues lo saco de aquí ¿Vale? Realmente tengo Pues todo Del evento La verdad Pero no No tengo No No tengo nada De gameplay Ay, perdón Lo quito esto de aquí Ya saben Mi indicado el juego Eh No Vale Pero esto podría hacer En aquel momento Hice un sorteo De la colección Que pesado El puto fondo De los huevos Coño Ahí está Vamos así Vale Y vamos a hacer Una captura De la cabeza De alguien ¿Vale? Así que Hemos dicho El final del cabezabote El cabezabote Era Leon Leon Scott Canada Recuerdo que Se dio una filtración De Black Ice Para la Desert Para la Desert Hace como un año Nada de ello hasta hoy Si, me la he puesto ahora ¿Sabes? Bueno, vamos Y... Y... Dime Escúcheme ¿Estás preparado ya? O me pongo a abrir Alpha Packs Abre tranquilamente Me faltan 5 minutillos así ¿Vale? Ah, 5 minutos De puta madre Escúchame Me quiero poner aquí Un atajo, bro Porque se me ha ido A la mierda Lo de... Lo de esto, bro Lo de mutearme aquí ¿Sabes lo que te voy a decir? Ah, sí Del disco Vaya... Vaya movida Entonces Atajos de teclas Supón Vale, sí, perfecto Bueno, pues me muteo Venga Hasta ahora A ver si mueve el cabezón La cabeza para acá Amigo Mirame, mirame, mirame Poquitín, poquitín Cabeza bote Bueno, pues nada Se va a quedar aquí Vale Vamos a hacer mientras una cosita Porque ya está el vídeo subido Lo he hecho Lo pongo por aquí Vais a ir viendo todo Deberéis ir viéndolo todo Abrimos esto Abrimos proyecto Va a ser justamente este Vamos poniendo esto para aquí Para que mientras se vaya renderizando Me lo he dicho Eh... Eh... Procesando en YouTube Abriendo Colección Halloween Chu... Ahí está 2021 Hola A ver Vale, esto para aquí Ahora este lo dejamos para acá Mientras se vaya procesando Esto en principio no tarda en nada De hecho vamos a tardar Muy poquito ya Evidentemente en 0, Siguiente Y mientras esto se va exportando Vamos a ir procesándose Voy a ponerlo por aquí Vale Bueno, mira que eso va a ir con su peinas Nosotros vamos a ir con lo nuestro Vision of Connect Este Este Esta es la cabeza guapa Voy a ponerlo justamente Además No sé No sé, eh No sé, no sé, no sé A ver ¿Cuándo estoy? Aquí No me voy a Vale Pero vamos a hacer una cosita Porque el marco este no pinta una puta mierda aquí La verdad Ah, claro Porque esto no es el marco como tal Vale Era esto Era esto y este también ¿Cuál coño era ahora? Este justamente Vale Si podemos cogerlo Claro que aquí lo he liado yo antes Porque me he equivocado de capa No pasa nada ¡Solucionado! ¡Problemas a mí! Me los como Vale, este era Vale, sí, este era Igual está demasiado blanco, ¿no, gente? Se parece al viejo del juego del calamar Pues sí, la verdad que sí Sí, sí, totalmente Vale, aquí falta algo Aquí pasa algo Ah, porque es justamente esa vaina Vale Joder, pues en verdad como tal Voy a echar esto para abajo El logo como tal Para abajo Voy a ocupar aquí una cosita Pasterizar Esto lo quito A ver, es que era mi idea Pero queda demasiado ¿Cómo lo veis? Demasiado No sé El fondo Sí, esto voy a ponerlo seguramente en morado El marco exterior El marco es este de aquí Vale, este de aquí Vamos a ponerlo en moradito De hecho, en vez de ponerlo así Voy a ponerlo desde aquí No lo vais a ver vosotros Pero bueno A ver, como tal El color complementario Mira, vamos a Para que vosotros sepáis En las contrasillas Colores complementarios Vale, para la hora de hacer miniaturas En plan Que quiero que se vean guays y tal A ver, los colores complementarios Y también lo sé Vale, para que vosotros lo sepáis Cada color tiene, digamos Su opuesto Vale, que le pega bastante Por ejemplo Tenemos el tema del verde Vale, sería este Por lo suyo sería un rosita Vale, para que vosotros lo sepáis Muchas gracias a Deishigoth Dayan ¿Eres Dayan? ¿Eres Dayan? No lo sé Bueno Bueno Como el color predominante aquí Es el verde Vale El color que más les Le puede pegar también Serían estos de aquí ¿Vale? O rosita Rojo etc Igualmente vamos a ir probando ¿Vale? Perdón, me he ido de aquí A ver, me voy a meter Y sí Los Budolets Quitan vida muy rápido Y además quitan bastante Vale Vale, os sería Y no preocuparse Porque esto va a ir por encima ¿Vale? De hecho, mira Vamos a hacer un pequeño Una pequeña prueba Este va a ser el color Me parece, gente Este me ha gustado Entre un rojo Rosita Se ve una E ¿Dónde? Se ve una E ¿Dónde? Este, este Es que en plan Y rosita Pero tirando para rojito ¿Sabes? En el alfa pack Ah, este Gracias, gracias, gracias Vale, voy a ver Dónde estaba la capa esta ¿Era este? Sí Vale, era este Cogemos Muchas gracias compañeros No me he dado cuenta ¿Eh? Toma por culo Eso se Se Ya está A mí Problemas Me los como Vale, pues una vez hecho esto Vamos a duplicar la capa Por si luego tal La resterizamos Y ahora le bajamos la opacidad Esto un poquito aquí para arriba Tenemos todo perfectamente listo Eh, aquí el cabeza bote Tú tranquilito, ¿vale? Ahora voy contigo Esto por aquí Y esto aquí Perfecto Esto está de lo que te perro Un poquitico y menos Ahí lo tenemos Y ahora sí que sí Vale Por este lateral Pues seguramente Vale, gente Mira, una de dos De hecho vamos a hacer una cosita Vale O así ¿Vale? Ahora igual metemos Tema de más colorines Tal y cual Igual esto le pica un poco de sombra Es que está demasiado Uf ¿Sabes? Está demasiado sombritas Vale, mira O así ¿Vale? De hecho voy a Voy a copiarla como tal O Este es el blanquito ¿Vale? Vale Vaya a ser vosotros Que me vais a dar aquí La idea como tal Vale O así ¿Vale? Bueno, vamos a quitar esto Que esto ya en principio Está centrado Para que se lo veáis Todo mucho mejor O así ¿Vale? Que solamente está Como por encima Este O así Vale Uno O dos Vale Uno es este O dos Vale Mira, de hecho voy a ponerlo Uno Dos Vale, este es el dos Este es el uno El uno Os gusta más así, ¿verdad? Está bastante guay En verdad Está chulo Vale Si acaso me quedaría hacer Vale, vamos a hacer unas cuantas cosillas ahora Esto O sea, vamos a meterle Vamos a meterle un poquito de sombra a todos Tenía que haberlo hecho antes Pero bueno Vale, creo que Vamos a quedarlo así de momento Vamos a hacerlo Vamos a darle sombra Si están dando sombra a las alfapas ¿Vale? Para que se lo voy a quitar Vale Creo que se puede hacer de otra manera Bueno, sí Si los meto en un grupo Este Ah, ya lo tengo puesto Aquí Lo hice antes Vale, este Y este alfapack Voy a ponerlo justamente por encima Que es Este Si fuera más ordenado Pues todo iría mejor Pero como no lo soy Vale Vamos a hacer una nueva capa Igualmente de este Por si las moscas Vale A ver si os gusta ¿Vale? Vale Hasta aquí Vale Lo he dicho, gente Siga mi Instagram ¿Vale? Que últimamente estoy muy a tope De hecho Estoy bastante aficionado ¿Verdad? Muy como tal Vale, ¿ves? Queda ahí Todo Todo chulo Es este, ¿verdad? Sí Este voy a hacer una cosita Y este Tuca, 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 tuca Que quiero que se vea justamente por detrás Y como esto no es un PNG Lo que tengo es del compi Pues Pues se nos complica Vale Vale, este sí Vale Ah, pero no he retirado la capa No he retirado el estilo Vale, ¿veis? Ahora sí Ahora está como si estuviera por detrás Esta vaina Vale Le vamos a meter a unos colorines Te falta limpiar el alfapá de la izquierda Limpiar Ah, este, tienes razón, gracias Compartiendo así todo más o menos rapidito Pero sí, tú tienes razón, ¿verdad? No me fijo en detalles Esas son cosas que luego veo fuera cuando ya estoy tranquilo y tal Digo, hostias, y luego, aunque sea muy tal Lo rehago Este por aquí Este debería estar Este ha quedado un poco Un poco tal, ¿eh? A ver, vale, mejor aquí Eh, ok Y este de aquí abajo no se va a quedar tal cual Vamos a hacer una cosita con este, con el cabeza almendro Vamos a ver cómo queda Porque como no he hecho el PNG Vamos a ver cómo queda, va Mételo un filtro Cámara RAW Vale, gente O así Vale, voy a ponerlo Uno O dos Vale, o así Nah, el uno yo creo No, pero sin duda 100% Vale El uno, ¿qué es este? O el dos Mételo, muchas gracias a Kira Kira Health Player Gracias, compañero Estoy metiéndolo un poco de claridad Vale, digamos que un poco de enfoque Vale, pues Sí, el uno Se ven los hacks tal cual Muchas gracias, compañero Muchas gracias a Kira Muchas gracias Welcome, welcome Vale, esto estaría listo Pero le falta algo Lo veo demasiado clarito por aquí Vamos a hacer una cosita A ver si puedo solucionarlo Porque no me gusta que esté tan claro O sea, no me ento de Halloween tan ¿Sabes? Hay que poder hacer algo con él Vale Vamos a hacer una cosita Este no No, pero el día coñillo Vale, vamos a hacer lo mismo Pero con los alfapack Vale Este paradismo está como muy base Muy tal Vale, ves Como mucho más Tiene mucho más potencia El fondo te digo El fondo no me Sí, el El alfapack tiene una raya negra En el borde gris El alfapack tiene una raya negra Ah, este Es verdad ¿Esto qué hace ahí? Pues eso va a ser un easter egg Porque no sé cómo voy a solucionar eso Y menos a una Por el borde verde Es que va a ser demasiado, gente Vamos a poner igualmente Porque es tal Pero de hecho Mirá, vamos a coger el mismo color Es Vale, pues eso es una mierda Lo coño directamente de aquí Total, lo sé más o menos Es Este Es demasiado verde, ¿veis? Gente, es demasiado demasiado verde O pega Claro, pero ahora va a hacer esto Es demasiado verde Un pelín más oscuro De hecho, vamos a hacer una cosita Que es lo que suelo hacer yo muchas veces Mirá, vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a hacer algo que suelo hacer bastante Y es Vale En verdad soy un poquito imbécil Porque solo tiene que pasar esto para arriba Pero bueno, mirá Vamos a hacer una cosita Y es Los colorines, perro Los colorines Va a ser en este Vamos a hacer esto perfectamente Ah, pero tiene que ser justamente en el de encima Claro, pero espera ¿Dónde está el puto marco de los huevos? Este Ahí está Vale, a ver Vale Vamos a ponerlo justamente aquí Este Este sí Vale No preocuparse, ¿vale, gente? Esto ya está 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 ready Esto no preocuparse Os va a gustar, os va a gustar Creedme que os va a gustar Esto lo suele hacer bastante No, en plan No es como demasiado visible ¿Vale? Pero sí que se nota bastante No preocuparse por todo esto Que todo 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 irá guay, ¿vale? Vale Vale Vamos a abrirle ahora Un toquecito de amarillento Aquí Todo en esta zona de acá Esta zonita de aquí De más allá igualmente Ahí me he flipado Ay, caramelo Ahí te has flipado un poquito, tío Vale Ya está listo ¿Qué hacemos ahora? Pues quitamos Quitamos todo esto Vale, a ver Estamos Estamos ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues lo que hemos hecho antes ¿Vale? Por aquí obviamente esto va a estar Gucci ¿Vale? Por la lateral y tal ¡Mmm! Vea, aquí la he liado ¿Vale? Porque es Un pelín hacia la derecha A ver Vale, ahora sí Vale Así Y Así, a ver No, un pelín menos Ahora sí Cuadradito Vale, tenemos que borrar Simplemente esto de aquí Esto está listo Este está perfecto Ya deberíamos Joder, yo quiero jugar, gente Es lo malo Que quiero jugar ya Esto por aquí Y como este no ha hecho un PNG Pues esto hay que hacerlo manualmente ¿Vale? Y lo he dicho Esto es algo que la gente De normal no suele apreciar Las miniaturas Vale, porque no se suele ver mucho Este que suele hacer Pero bueno Me gusta bastante hacerlo La verdad Porque le da Le da otro rollito Es como que No sé Termina de pegar, ¿sabes? Ahí lo tenemos Ahora vemos, ¿vale? Igualmente si no nos gusta Pues ahora vemos Qué hacer igualmente Vale, es este Es este de aquí Porque tiene todo esto Muy verde No veo un coño, tío Ah, porque está un poco Vamos a hacer unos rasientaz Vale, y aquí Hasta este lateral ¿Veis? Es otro rollo ¿Sabes? En plan Vale, en plan No deja de ser el color ese Tan brillante de antes Pero bueno Ya tiene esta vaina Podemos incluso meterle a esto Un pequeño trazo negrito A los alfa pack Vale, que vamos a verlo Justamente por aquí A ver cómo queda Usted, eso es muy gordo, tío Eso es muy gordo, tío Ah, no puedo Porque lo he rasterizado antes Por eso va a quedar full pocho No puedo Tendría que hacerlo a mano Se podría hacer Perfectamente Voy a hacerlo Pues voy a ver cuánto tal Vale, pues voy a verlo A nivel general De hecho, voy a ponerle Una cosita por aquí Un color verdosito Este Bajamos un poquito Las opacidades Vale, un poquito de casa En verdad Y aquí un azulito Un azulito perro Mira, esto hace más así Vale Se va a decir que es feo Caramelos Vale, yo me subí ahí El tonito azulito A ver Ahí creo que va a estar Yo creo que va a estar perfecto Sí Sí, creo que va a estar perfecto Gente, ¿os gusta? A mí me gusta Personalmente sí me gusta Me pone muy nervioso El jodido A mí también A mí personalmente Bastante El fondo El fondo El fondo me voy a quedar así Gente Voy a quedarlo así La verdad Porque si no Tendré que sacar el PNG A esto es un coñazo Sinceramente Y quiero empezar a jugar ya Porque llevo ya bastante Y quiero jugar así o sí La verdad Me gusta Podría hacerle igual Voy a hacerle una cosita Masilla de últimas Que va a ser Aquí esta mismo En plan Así Nada, eso va a ser muy rápido ¿Vale? Esto al máximo Este Aquí sacamos al 3 Como no puedo sacarle El traz ahora Porque ya la leía antes Vale Perdón Se salía Vale Vale Para que quede un poco más De remarcadito Vale Ahí está Yo que soy mucho De hecho en el Cuando hacía Cuando hacía Cuando hacía masirato ¿Vale? En Bellas Artes y tal Me reñían mucho Porque marcaba demasiado O sea Hacía mucho trazo Pero es que me mola mucho O sea El tema de marcar como tal El marcar Esa trazo es esto ¿Vale? Esto que veis aquí Esto es el trazo Esto negrito Siempre me gustaba Mucho, mucho, mucho Marcar Obviamente Quitaba todo el realismo A lo que estuviera haciendo Pero bueno Vale Realmente esto no es resto Pues como no es resto Para recalcer Normalmente Vale Vale Esto por aquí Eso no va a ser Se quito un poquito Esto por aquí Ya está Y ahí se va a confundir Vale Voy a ponerle En este último de aquí Ya está gente Vale Esto obviamente pues Solo lo sabrá Pues la gente que estaba Aquí en directo Viéndolos conmigo Vale A ver Como que le da Le da más profundidad A los alfapas ¿Sabes? Esto de normal Lo puedo hacer manualmente De hecho Tardo menos Si hago manualmente Intentando pasar por todo eso Mira el área El perro Vale Y ahora esto Por aquí Vale Pues Esta línea Y se finí gente Se finí Nos ponemos a hacer ya Lo del vídeo Que en principio Ya estaría todo listo Venga Ese pulso caramelo Esto no es resto ¿Vale? Por eso ¿Ves? Por eso ha salido Una puta Un pelín para arriba Para abajo Para arriba Y let's go Ahí se confunde Y ahí También Let's go gente Estamos ready We're ready Vale Ya está Se han sacado Guardar como Vamos por aquí Al escritorio Miniaturas Y Abriendo Alphapacks Eventos Halloween Halloween 2021 Esto está listo Esto debería estar Esto ya podemos quitarlo Fuera Fuera Era este color complementario Ya está perfectamente Esto tiene que estar ya Se finí Bueno Todavía se estaba procesando según eso Pero nada En principio ya debía estar Vale Vamos a poner por aquí esto Vamos a ir primero a lo rápido Eh Abriendo Era Abriendo alphapacks Era esta Vale Me gusta como ha quedado Gente Me gusta Me gusta Me gusta Ahora cuando esté Lo ponemos aquí Mierda Vale Temporada Rainbow Y openings Y ya está Vale Ponemos por aquí Estoy Estoy melo Perdóname He tardado mucho Perdóname Has tardado bastante Pablo la verdad He tardado bastante No te preocupes Va No te preocupes He tardado bastante A ver Quiero poner las skins y todo Va Muy gociera Gente Literalmente Gente me he museado Pero realmente Si he tardado yo más Me queda un minutillo 100% No pasa nada Si si no te pasa nada Perdóname Si Estoy liado Vale En principio ya está todo listo Obviamente las monetizaciones Las monetizaciones importantes Lo pongo a partir de minuto 2 Este como un video Ya estoy Ok Perdón No pasa nada Pablo perdón de nuevo Pero vamos Una cenita acá Si o si Para perdonarte ¿Qué está subiendo ya el S? Si ya está determinado Justo acabo de terminar todo esto Vale pero Ya se me ha olvidado Lo veis chavales Si es que sois un normal Al botella Me falta el botella Gente me falta el botella El botella El botella El botella El cabezón El cabezón Si el botella Que guapo Vale Que guapo Y la skin del botella También La skin del botella Es la polla A ver Si ya me la estoy poniendo Tío porque si yo luego Se me olvidan de ponérmelo ¿Sabes? Como tengo tantas skins Literalmente Pero tengo la cuenta Super chetada Tú la tendrás más que yo ¿De qué? Tenemos la cuenta Super chetada Tío Llena de cielos negros Y de todo Que skin más gente Nos ha faltado Es muy guapa La del lesión Bueno Vamos a ponerse la del lesión Me hace ilusión A poner este Está guapa De alfa Packs De Y falta gente El pescador Lo hemos puesto ya también A ver Esto por aquí Por favor que no saque ningún pito Esperemos que no Perfecto El pescador Lo hemos puesto ya Eh ¿Qué más había tío? Ahí está Gente por supuesto Todo el mundo ya Dale like a este A este tweet Que la verdad es que en tweet Es la verdadera españita Que es el día de España Vamos a etiquetar también A Rainbow Six España Aunque no me hace caso Porque no soy Jugador profesional Vamos a poner Rainbow Six No me ha felicitado ni Ubisoft Gente que feo Es un feo detalle Desde aquí lo digo No me ha felicitado ni Ubisoft Tú Pero eso sí A jugadores que se pegan Un mes jugando Eso sí Tiene ahí bien la ficha punta Eso es como puntillita Ahí está Pero sí es un feo detalle Personalmente Creo que no me ha felicitado Ubisoft Creo que en ningún año Tal cual O sea Mira que he trabajado con ellos Desde hace Pero bueno Esto para aquí Esto para acá Y Let's go Está todo bien ¿Verdad? Lo he hecho todo muy a prisa Pero bueno No pasa nada Eh Listo Listo Vamos a ver Qué tal va así de primeras Esto está estupendo Gente Esto está estupendo Carme Los atacantes te matan Diez metros lejos No no Si me ha O sea Antes cuando estamos haciendo La miniatura Vale Se nos ha liado Porque literalmente Me voy a quitar ya el chat de aquí Ahí está Se nos ha liado porque He traído así un cuchillazo al aire Sin querer Y en plan Tío lo mataba Dos metros y medio Una coña O sea De loquete Vale Pues We are ready A ver si viene ya el puto Pablo Es que Pablo No me va a citar del perro Madre mía Llevo aquí ya Treinta segundos esperando Tío Una bandiga Si quieres jugar Te invito Que ahora eres Kemba Kemba Eh si Me mataron a dos kilómetros No no Está un poco Uff Está un poco La que A ver Kemba Ese es mi Kemba Si Si El micro va a tope Está un poco ahí Firulay Si 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 Está saturado Si Nada No pasa Se escucha bien De hecho Se escucha mejor así que antes Dice Te veo que tienes Cien montellitos del centro Ah si Porque no te Porque no te vas a pedir una fotillo o algo Hombre Si Está guay ¿Sabes? Vale Milo Venga Estoy preparado Listo Venga Te estoy esperando Llevo aquí ya Un minuto esperando Tío Joder Te invito Te invito Ah Pablo Te acordé Que te dije ayer Que Que me hice una foto Con dos chavales Bueno con un grupino y tal Pues cuando me iba para casa Otro muchacho también Digo Menos mal que no he bebido nada Y no estaba ahí con la taja Si no Si Si Pero te echasteis ahí Bastante fotos ¿no? Lo viene a Instagram ahí Si alguna que otra De hecho hay más Pero uno de los muchachos No lo ha subido Ah no De hecho me ha dicho un muchacho Que me vio en el Montellitos del centro En plan de Total Digo A ver te he hecho una foto Que a mi me gusta ¿Sabes? Claro Claro Me da un poquillo de cosa La verdad Que la gente me mire O me mire a alguien Y no sepa por qué es Pero creo que sí No es que me pone Me dijiste tú En el audio Y me dice Va a venir un grupo de chavales Y me han dicho No no Es que aquí en Badajoz No es el famoso Que vergüenza pase gente En plan Pero vergüenza de No sé ¿sabes? Porque es en plan No no es que Claro el muchacho ¿Sabes? Era un grupito de cinco muchachos Y justo venía otro grupo De cinco muchachas Que era ese grupo Y el que se iba a hacer la foto No no es que aquí en Badajoz Es muy complicado Ve a famosos o no sé qué Y en plan tío Digo yo no soy famoso Tío What the fuck No sé ni lo que hace Pero vamos a echaros la foto Vido 1.74 gente Pasa que Joder los chavales Esto uno era Me sacaba una cabeza Y el otro pues también ¿Sabes? Me dice Melo Dice ya nos hicimos una foto Plan Ya te vi Dos años antes En los palomos Digo sí Digo joder No ve Pase ya tío Bueno Trashardear No creo que no nos trasjardear No has puesto delay ¿verdad? No 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 Igualmente tampoco Tampoco creo que se va a rejardear Mucho esto ¿sabes? No sé No lo creo Pero gente Que lo digo Que si me veis Lo que sea Prefiero que me digáis Oye caramelo Lo que sea De una fotillo ¿sabes? A que os quedéis mirándome Sin saber yo por qué ¿sabes? Igual tengo un moco en la cara ¿Sabes? En la cara Es que son así Yo me doy 82 tío Si es que últimamente Comeis todos Que vamos Y ya Y ya Y ya Vas por él Aquí el pulche gente Está chitado Literalmente No, mira Vas por no Puxa, puxa, puxa Ya ya aparece por aquí Todo junto Todo junto ¿Qué tienes? ¿A uno ahí? Sí, uno En amarilla En amarilla Lo busco, lo busco, lo busco Segunda planta Arriba, arriba ¿En second floor? Está arriba, vale Con el cuero jugar Está con lío, está con lío Vale Es que el cazcar aquí Joder, coño No me quedo como era Hostia, tío Te he acostumbrado gente A darle con el Ahí está Te he acostumbrado Me ha venido por aquí No, pero ¿para qué sacas el aparato? Eh Que me ha confundido Botón, tío Ah, se ha hecho un visible Y no se puede ver en invisible ¿En serio? Sí No, no Sí, sí Se puede ver en mi Yo diría ¿Seguro? ¿O no? Ah, no Creo que no, eh Ah, para allí dice Voy para allá ¡Es por él! Ahí está Es que me confundo Porque la habilidad del martillo es leche Es al Es al botón de la habilidad Y aquí la lía En vez de un martillo Tienes una espada de láser Te lo digo No, no, tal cual O sea, tenemos un Nosotros lo hemos probado Antes de proteger A la gente Me ha acercado un poco Y, no sé Me ha pegado a distancia Sí, sí, sí Te he puesto el casca, ¿no? Que aquí me puedo Buah, no pillamos una No, pero el frío sube bastante También digo Cógete una frase Y la pones en la puerta principal Se las comen todas Sí, sí, sí Sí, sí Dice A ver que tengo 20 Ya soy mayor Z Ya no crezco más Ya, bueno Yo tengo 29 Y tampoco voy a crecer mucho más También tengo una cosa Igual me gustaría crecer O ser un pelín más alto Igual, 1,76 O sea, más ¿Sabes? Pero no Igualmente estoy contento Con mi altura 1,74 1,74 Pues estamos ahí La persona que te vea En persona Es como tú, Daldo Puede ser La verdad, puede ser Buah, pasa nada de tiempo Lo han hecho para eso Los cabrones, tú Vale, escúchame Hostia, es verdad Te da tiempo de sobra No, no, no Me da tiempo ¿Tú crees? ¡Oh, sí, puede ser Super rápido ¡Qué cojones! Pues van a flipar Eh, de hecho Me va a quedar aquí Me va a quedar aquí Vale, vale Como un titán Me voy a ponerlo Hostia ¡Hostia! ¡Me cago, tío! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Vale Pablo, me están escaneando ¡Ah, tengo uno conmigo! ¡No! ¡No está conmigo ahí, Pablo! ¡Toma! ¡Ah, muerto, muerto! ¡Ah, muerto, muerto! ¡No, muerto, muerto! Estaba ahí campeando, bro Vaya cerdo, tío ¡Vaya cerdo, tío! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, que no escucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah! ¡Pero, que méteme! ¡Ah! ¡No, rompe, lo que haces! ¡No, rompe, lo que haces! ¡Ahora sí, corre, corre! ¡Ay! ¡Mama! ¡No tenemos! ¿Está la trapilla abierta? Pues voy a hacer quemar a este, ¿eh? ¡Al quembao! ¡No te haces! ¡No! ¡Es invisible! ¡Ah! 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 ¡No te hagas más en mí, ¿eh? ¡Qué asquerosidad! Justo me la he echado, tío ¡Uff! El recostimiento está guapísimo, ¿eh? Eh, partéis el culo, tío ¡Uff! ¡No, pero es complicado que se coma una floss, ¿eh? Pues no sé cómo hay... ¡Uff! ¡Lo ha esquivado, tú, el quemba! ¡Qué perro! ¡36 segundos, ¿eh? ¡No, no aguanta, no aguanta! ¡No tiene más in-bi! ¡No, es fe, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡N-D! ¡No está! ¡Has que aguantar mucho el in-bi, chavales! ¡Has que aguantar mucho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, es que yo me quedé encerrado en el principal, tío! ¡Dando la vuelta! Y luego he visto que había un tío metido en baño ¡Sabe, digo, hostia! ¡No me lo creo, tío! Y luego otro también, digo... Digo, pues vendo al Pablo, que ven por culo ¡Ja, ja, ja! Yo he probado otro personaje Me voy a probar un jacal, tío A ver cómo el jacal es de este evento Que no lo he probado ¡Vale! Claro, es que el jacal es muy bueno Porque te ve aunque estés con la mierda del in-bi, ¿sabes? Ya, pero cómo los ves, ¿sabes? Tipo, cómo los escanea Cómo salen las huellas No tengo ni idea Ah, ya Hay que ver eso Lo tengo, la siguiente Sí Me cojo yo a Foros y le meto un principal Dale, dale Porque aunque... Kaskan es tier ese, literalmente Sí, 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 sí Que eso, aunque tardes, yo que sé Unos segundos y es la fase de preparación Hasta que lleguen allí son otros segundos más, ¿sabes? Pero los martillos como se ven es la polla Sí, sí La maza y todo ¿Sabes lo que me hubiera molado? Que de hecho me pasó en aquel momento Cuidado Ahí está Que no te dieran el martillo este como tal Para las skins, ¿sabes? Qué mal creación de una figura de esto Pero no es eso, ¿sabes? Vale, escaneo, escaneo, escaneo Escaneo Mira ese, ese es uno Arriba uno Escanea otro Ese es otro Mira, por aquí otro ¡Hostia! Me comí un cepa Vale, es que hay un pavo, ¿eh? Está aquí metido Pero no puedo pasar por aquí, tío No puedo pasar por aquí, tío ¿Vamos a escanear esto? Como haya que una trampa, tío ¿Cuándo me quitas esto? Ahí está No, se ha escapado el perro ¡Uno aquí! ¡Hostia, pues! Una muy buena trampa No puedo, Pablo Hay aquí un pavo y no puedo pasarle, tío De hecho es... No puede estar aquí, tío No No puedo, tío Tiene que acercarse ¡No! Está allí No puedo En cuanto se mete... Ir uno detrás de Melo Ir uno detrás de Melo Sí, sí, bien conmelo Lo tienes ahí, ¿eh? Justo, Leo Aquí, ¿vale? Lo tienes justo aquí One here, okay? Que no puedo, tío Uno solo no se opera En cuanto se acerque, bro Pero estate atento En cuanto se acerque Tú seas alías ¿One on ping? Leon, Leon ¿One with me? Está procediendo a otro Está procediendo a otro No puedo hacer nada contra este Es que quita mucha vida Me ha quitado 70 de vida, tío Vale, uno muerto ¡Ay! Digo, a ver si me da tiempo, tío Y ahora viene el perro este ¿Tú te crees? Mira esto, tío Qué pena Éramos complicados, gente Pero sí, a ver Como tal se puede Se puede cerdear Como tal Sí, sé que se puede Y me ha dado cuenta O sea, son Tres trampas las que te vas a comer ¿Sabes? Claro Si vas tú solitario Uno para uno No eres capaz Es que te quita 70, tío Pero bueno Tiene de ver mi tío Más atacante, ya, tío Imagínate Voy a cargarme yo la frost Voy a pirarme yo una Patrico Así como Lo has jugado a Rhin Es aburrido que te cagas Porque es en plan Bueno, pues Tal Los sillos estás con él No sé qué Pero bueno Si está disponible Pues es lo que es, la verdad Claro A ver, Dodo Y tú pongas el El Kazkan Voy a poner yo la Rhin A ver si No, yo soy frost Yo voy para principal a ponerlo Hostia Vale, vale, vale Y no podemos matarlo, ¿no? Juntos Ni de coña, ¿no? No, no, no No se puede hacer nada Bueno, pues voy a hacer combo Se pone rápido, ¿verdad? Me has dicho Sí, bastante Voy a ir con Kazkan, chavales Y voy a poner las estas con él Viene, viene, viene Hostia, la que viene aquí ya, tú Uno, uno, uno fuera Vale, muerto Vale Este va al baño, eh Si quieres Estoy, 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 estoy Estoy, estoy En baño, literalmente está bien Hay Kazkan y todo Vale Ponlo aquí y todo Ponlo aquí y todo Si en principio no puede entrar Tranqui, tranqui, tranqui Si entra, muere Vale Sí, sí Mira lo mi colega Vamos a movernos y dos Para que venga Viene uno para aquí, eh No va a morir igualmente, eh De una Sí, 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 ahí Kazkan Ah, vale, vale Eh, díselo a Alfonso ¿Cómo? ¿Qué dices? Por ahora, eh Picha Ojo, ojo Porque hay muchos, eh Ya, ya Mueren todos, eh Bueno, sí, sí Como se metan Mueren todos Sí, sí, sí Vale, por la izquierda viene la gente, eh Toma Vámonos Corre Ah, no Corre Voy otra vez para allá, eh Voy otra vez para allá Vale, vale Voy otra vez para allá Hostia, metió al bocho Toma Vale, vale, vale He pegado uno, he pegado uno No Me voy, me voy de aquí Vale, vamos Igualmente muy bien, Pablo Si no hemos murfeado esto ¿Quién está aquí? De puta madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eres un perro? No, no, tío Dios Si hubiera hecho eso Lo mataba a los dos Pasa que es un perro Ah Esa, eh Mira, los mata Pero si Ya está Ya está Bien, ahí Pero si es muy perro, eh De hecho, mira Se mete contra la Aruni Contra la Hesu Y los mata Joder Muchas gracias a Woznia Gracias por ese pedazo de prank, compañero Pero también te digo Kao Aunque si encierro los defensores con un Aruni Y con un Kavkan Se pueden poner de acuerdo a los atacantes Y entregar tres del Tire Da igual, ¿no? Porque el Aruni va a meterle a todo el mundo Que entre de primera Y el Kavkan igual Hombre Le quita No, no El Kavkan es pre-explosión ¿Sabes? O sea, eso como usted no hay cerca Y además la Aruni quita 70 de vida Que es una chetada, ¿sabes? Y además Tú te metes contra la Aruni Y hasta que no pase un segundillo No puedes entrar Porque estás a mierda, ¿sabes? Sí ¿Has matado tú a los dos? Así yo ¿Cómo? ¿Qué has matado tú a los dos? Así yo en ese caso No sé si he matado a alguien o no La hemos liado a alguien Igual ha sido la Aruni La he matado Entre el Kavkan y yo Sí, en YouTube Hay como 30 segundos de delay Ya de por sí Sí, eso de siempre A ver, que también te digo Que ahora no es tanto, ¿eh? Antiguamente sí que había mucho más En plan No dejaba de ser Es una mierda, pero Es lo que hay Vale, vale Si no, pues váyanse Yo creo que todo esto en español Te lo digo ¿En el nuestro o en el otro? En el nuestro Eso no lo sé No, el Javier este me ha dicho En plan ¿Qué haces tú? En plan inglés En plan Me voy a poner Guau, guau Aquí el como perfecto Mira, Katkan, Aruni Y Frost Todo verde Es que lo malo Es que no podemos pegar, tío Yo peneza aquí Vale Es que mira Yo dejante tiraba Hostias Cuanto menos Vale Yo me voy a mover por aquí Por office, baños Y todo eso Hola Hola Muchas gracias bombita Gracias compañero Ahí está por tren ¿Eso? Sí ¿Han abierto atrás ya? Vale Hostia Que esto está cerrado Sí, sí, sí Hay trampas aquí igualmente Hostia La ha roto tú No, me lo Sí, sí Me voy Me voy Uy, vaya La gafo Me ha regado, ¿no? Vale Ensafe Let's go Vale Han comido para ahí trampas Y de todas las pollas El puto de Smoke Este se queda quieto, ¿eh? Tampoco, joder Es un poco aburrido jugar Así, también te digo Soy muy bueno Soy Jesucristo ahora mismo ¿Vale? ¿Me voy? Ven Ven Vente para acá, amigo Vale Hostia, estoy jodido No Vale No son de trampas, tío Me han venido dos Me han venido dos Me va un poco la guía de bien cuando Están tocados, ¿eh? Están tocados What the fuck Vaya la gafo Oh, no Uy, te queda solo un Amy 30 segundos Mierda Me cago en Dios, tío ¡Qué rey! No corro, tío ¿Quién más queda? ¿Quién va? Oh, la vista, tío Oh, es que encima nos hemos venido a la zona que no hay nada de trampas, tío ¡Uy! Oh, nos trae Qué pena, tío ¡Qué pena, tío! Y mira cómo la ha matado Bueno Bueno A ver, también digo que es normal que ella haya puesto así Porque hay mucho movimiento muy bueno, ¿sabes? Pero le puedes hacer la helio, en verdad, ¿eh? Cuando no te quedan Cuando no te quedan más, más impi Porque, tipo Te puedes poner Le haces una maniobra por la izquierda Y a lo mejor el pavo sigue para adelante ¿Sabes lo que te queda? Ya, bueno, eso sí Pero nada, la hemos liado ¿Quién ha sido? Ah, es que ha puesto antes de las trampas al revés El... El mandinga ¡Mandinga! Pero está bien, está bien, está bien Está bien, está divertido el puto modo, ¿eh? Te digo Está muy guay ¿Os gustamos otros, gente? ¿A mí? Caralita ¿Está en minuto de delay? No, no hay delay, no hay delay ¿Le hemos dado a buscar? Sí Vale Lo has dado a buscar, ¿no? Sí Perfecto Vamos, conseguimos el pase No sé qué Adela, tío ¿Entonces qué nivel eres tú del pase? Poquito, 43 43 Nah, pues hoy llegas a 50 y pico Qué va, qué va Qué dices Se sube muy rápido De verdad te lo digo Yo me quedé impresionado esta season Porque se sube demasiado rápido, tío Bueno, mira De verdad Voy a meterme el multiplicado este de tal, tío Ay, yo también Qué ojones Sí, sí Voy a ponerlo, tío Sí, sí, sí Este evento, bueno Ya lo hemos dicho O que tú lo habrás dicho Yo también lo he dicho antes Del 12 Es decir Empieza hoy Y acaba el 2 Sí, exactamente ¿Vale? Así que nada De puta madre Sí Y activar O sea, qué ilusión me ha hecho, tío Que me hayan regalado esta colección Te lo digo de corazón, ¿eh? Sí Es que me parece la mejor colección de este año Sin ninguna duda, tío Todavía falta un evento Bueno, no No sé cuántos eventos faltan Uno Pero El último Claro, es uno por temporada Estamos la tercera No, pero No, pero son dos arcades Ah, te refieres a modos de juego Sí, sí Efectivamente Sí, sí Pues Este es un evento grande como tal Sí, claro Sí De normal es Modos de juego Eventos y modos de juego Sí Y así por Season Sí Muchas gracias, Capito Melchor Buen rey Muchas gracias, compañero Quiero, caramelo Me ha activado yo el potenciador Este de tres días Por eso te lo digo todo, tío El potenciador este de tres días Del pase, ¿sabes? Vale, perfecto Venga Vas, ya ¡Oh! ¿Qué me falta por un lío? Va, gente Ah, mira Y además Te dice además los que hay Todos los que hay en el equipo, ¿sabes? De tal Ahí en la sección de agentes Sí Te dice cuántos hay de cada Uno, dos, dos Voy a coger el pulche No me lo voy a coger Pero digo, va Como no hay nadie Digo Ya Pues me lo pillo yo Y we, Tony Un poquito más Sí, dime, perdón Nivel 117 Yo también estoy del estilo Pero eso pasa para no jugar No es nada Claro, claro Claro que bien Cazador, acechador Y el mío, ¿cuál es? El embotellado, gente ¿Cuál era? Eh, creo que pone merodeador Sí, merodeador era Que merodea Es más de un pack por desafíos Puede ser, puede ser Siempre suelen dar dos Uno el tiro y otro por desafíos De hecho, suelen dar uno por semana Igual dan más, ¿eh? Porque son 20 días Así que puede que den hasta tres De hecho, el primer año te dan uno En plan, con Con esto Con el tema de Ganar 10 rondas No sé qué Voy a poner un cazcara ahí En principal, yo creo que te haces de oro Tío, porque Ya Sí, sí Voy a tirar ya con esto Ahí va Ya, ese es bueno Yo dejo que entre primero a la gente Vente conmigo, vente conmigo ¿Tú quieres? Me acabo contigo Tú, 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 tú Tú, tú Vente, los pillamos aquí Tiro el lío ahora Aquí uno Mira, mira Dos con derecha, ¿eh? Vete, vente, vente Muerto Derecha, derecha Voy ¿Qué se te ha ido? Ya uno para abajo, ¿no? Sí, tengo uno Estoy escuchando Lo veo al fondo Ahí veo para el príncipe Ese será Uno para abajo Uno para abajo El lío El lesión, perdón Bueno, muerto Muerto el ese, ¿verdad? No, hay otro más Vale, se ha ido para arriba Ah, pues Para el príncipe arriba Café en tuyo Ok Nada, el lesión necesitamos Como esta la mía, gente Lesión, Arumi Y Capcom 100% Para ese evento En toda la boca, tú En todo humo Que no veo, perro Mira, mira, mira Sí, digo todo ¿El humo quita mucho el humo o no? Sí, estaba 100 de vida Me ha quedado menos la mitad Entrando eso O sea, es que Todas tapas quitan bastante Y además creo que es un error Que no pasaba en su momento, ¿eh? Creo que antes no era Sí, sí, sí Creo que antes no era tan roto Lesión, por ejemplo Te quita 10 de vida Cada, cada nada y menos ¿Sabes? Hasta te revienta Es que smoke ¿Sabes para qué sirve smoke? Para cuando te pillan Escapar, bro Sí, sí, te acuerdo Y tirarte un humo Claro, es la polla Bro, voy a poner una trapa de frozen principal ¿A ti te ha dado el tiempo antes? Sí, sí De hecho he puesto dos Pues la voy a poner A ver si se comen alguna, tío También depende de donde estemos, ¿eh? Claro Que si paramos arriba Por favor, cerquita Cerquita, vamos, vamos Está chulo de vento, sí, sí ¿Dónde está eso? No tengo ni puta idea, tío Ah, sí, estamos aquí, estamos aquí Principal Para ti, para el vidrio Vale, ya te puede sobrar Yo voy a poner la trampa, ¿eh? Pola, pola, pola Sí, 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 pola, pola Voy a poner yo hecho una trampa Vámonos, perro Sí, sí, vete, vete Una trampa hasta la come No, no, no No ha roto Ahí se ha roto, vale, vale Me da tiempo Como un titán, tú Guau, pues la he puesto, ¿eh? Toma, una trampa, tú Remátalo, corre ¡Hostia! ¡Hostia! Que susto me ha dado, coño No era broma He puesto solamente, creo, de tres trampas, tío Igualmente creo que esas Se las pueden comer, ¿eh? ¿Dónde has puesto las trampas? Eh, principal Eh, la zona de... La puerta doble de coca y todo eso No, estoy gordo Tienes uno, ¿eh? No, no tienes Sí, está muerto Vale, tirara para la izquierda Sí, sí, da igual Vete detrás Vale, vale Métete ahora en baños, ¿eh? Si da tiempo Oh Vale, queda el compi Pase que... No, he mal que he estado Lásis, misquete Puede ser He mal que he estado Lásis, sí, sí, sí No, no, tengo que mal que he estado Tan rápido Me he cagado cuando me han puse A principal y he gastado una Y luego hasta otra Ese pago está literalmente... Donete, sí, sí Uy, espérate, espérate, espérate No, qué bueno Bueno, lo malo es que tiene ahí una puta apertura Y hace una taja al otro Tengo otra en mi Tengo otra en mi Si la holdea bien, se la hace Oh, corre, corre Qué buena, comina Oh, qué buena ¿Eso es? Vamos Ah, pero no le queda más en mis Nada Let's go Hostias Pues estupendo No le queda más en mis Pues no, siempre me voy a preguntarle Sí, es que se puede, ¿eh? ¿Cómo se llama? Me paro a la boya Se puede, ¿eh? Muchas gracias, Senku Muchas gracias, tío Oh, se ha tirado No me hubiera tirado, ¿eh? No, vete para el otro sitio Oh, qué bueno Oh, sí, 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 sí Oh, qué bueno Let's go, let's go No Oh, van a strike La ha hecho bien, sí, sí Una Indy más y la tenía Sí, sí, sí Lo que pasa es que ha pasado ¿Te has dado cuenta que en vez de ir en línea recta Lo que va es ir bordeando las paredes? Sí Es por eso Por eso, pero vamos a ver Claro, cabrón Si te pones a desfizar Vas haciendo el mongolo Vas perdiendo velocidad Sí, puede ser Puede ser Si en vez de hacer esto que ha hecho Que directamente ha ido por rozando todas las paredes Se va recto directamente Pues corre un poquito más Bueno, un poquito más En plan Ahora me la pillo Ahora me la pillo Si es que realmente Melusi aquí No sirve para nada Y Ella, pues sí Ella sí que sirve Pero Melusi... A ver, te digo Si se hace un combo Melusi-Smoke Es la polla Sí Es la polla, te lo digo Sí, sí Ahora me quiero poner ya Smoke en defensa Vale Y me pongo yo a Melusi Hacemos si queréis ahí, combito Vale, vale ¡Quemba! ¡Apuril! Como se ve a toda la gente Lo malo es que van a poner también las trampas aquí Yo esperaré un poquito Vale, a ver Sí, 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 sí Vale, es una Ela Perfecto ¿Dónde están? Pues hizo tontería poner las trampas aquí No tiene más trampas Hay unos justo arriba Se va a dropear, ¿eh? Se ha dropeado ¿Qué quieres que la ejerza? ¿Lo escucho delante? Voy Le cierro Muerto Toma, tóxito ¡Ela frente! Está escaneando, ¿verdad? ¡Hostias! Me cago, un dios Al fondo bajando, al fondo bajando ya Se siente la vida Voy Míralo Me enfrente Trampa ¿Me sube para arriba? Ha subido, me cago Sí Lo espero yo para abajo, ¿vale? Vamos a hacer las trampitas, tú, de casca Vale ¿Cómo se rompe una trampa? Tengo uno, tengo uno Hola, ¿qué ha pasado? Wow, está afuado Vaya bugazo ¿Me podéis explicar cómo se puede romper una trampa de casca? Le pega, coño No, pero ¿cómo? Ahora te digo lo que va a hacer Ha puesto más trampitas, eh, tío Vale, están los dos en office Eh, baño, 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 baño Hay dos en cerroga de office Ala, ala, a tu casita ¿Dos en office? Sí ¿Dónde estaba office? No me lo tengo ni puteando de eso Eh... Vale, vamos con ella, vamos con... Ah, bueno, voy para allá Han hecho el combo, me lo usé smoke Vale Están en cerroga los dos Fiau Trampilla abierta, no No le queda más humor La va a gastar Melo, eh... Income, income, income Me tengo el jackal, bro Ese Están los dos juntos Le queda un humo más Un humo más ¿Aguanta? Míralo Vale, ahora lo matas a los dos Son tres la mala 15 segundos Aquí hay uno más, eh Sí, lo matas Pámalo ¡Ay! ¡Ay! Estaba aquí, tío Estaba escuchándolo La tenía, bro Ya, tío Pero eso es una... En verdad, a ver Como tal, si puede hacer Para ser que es un poco... Venga, vas a hacerlo Sí, es una cerrada Vamos a hacer... ¿Tú quieres pillar smoke? Dale Y yo, si querés, me lucí Pero él, claro Él ha dejado los smokes Ya preparados Claro, porque así Tardas mucho menos Vale, smoke Yo me lucí A ver, mira Esto lo combinas Con un aruni Y es la polla Cógete, si querés un aruni Mandinga Y vente con nosotros Ah, no Si no, no está mandinga What the fuck What the fuck Ya, por hecho Que está el chaval este Sí, pero sí ¿Qué ha pasado? Se ha ido antes No, pero si no ha entrado nunca Que sí, que ha entrado el anterior ¿A quién va? Que no Que sí, que sí Ah, no, mira Se ha salido Vale, vale, vale Ah, yo no sé ni lo que ha pasado Vale Eh, ¿dónde quieres que no vayamos? Buah, aquí un baño No, no Eh, como ellos antes También ¿Sí? Sí Bueno, también tengo que un poco XD Porque podemos haber entrado por la palestra Pero bueno, sí Ellos se reforzaron No me jodas que pueden reforzar No, no pueden, no No se nos ocurrir Tengo que dejar un... Un esto aquí ¿Qué haces, coño? Este muchacho, tío Este muchacho es para darle de como aparte, eh Y encima duro un montón, Elu Ay Duro un montón Yo soy muy malo con el smog Sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Ah, que tengo cuatro Entra, entra, entra Tenemos unos en ventana, eh, Pablo Vale, tienes uno detrás en ventana, eh Hostia, vamos Vale, también viene gente aquí Vale, se lo comen todo ¡Eso, eso, eso, eso! Vale No, tío Te quedan del aire, tío Estos van los cinco en equipo, eh No, sí Míralos Todos en las puertas apestosos, ¿sabes? Dos porcos, tú Los cinco Mira, los cinco haciendo premades A madre que te parió No Está muy guapo el evento, gente Ya no hay método para palmear, bro Te metes aquí en un evento de estos Que dura la partida Hace ocho minutos, tío Y te sacas un montón de etapas, bro Y encima Te le puedes poner O sea, te muteas el juego Y te pones a hacer lo que te dé la ganas, ¿sabes? Lo vas haciendo así Porque no te va a dar ni sonido ninguno Está De los que este ¿Ves cuánto me ha dado? Ah, con un chero este Vale Uh, bueno Dale, dale, dale Sí, sí, sí Eso va a darle para traer el tirón Haciendo desafíos también Sí, sí Haciendo desafíos también Me han pegado un montón, tú ¿No le puedes matar? No, no hay No puedes hacer nada Me parece bien, ¿eh? Me parece guay Pero claro, eso Para hacer los cinco es de una La verdad, ¿no? Aquí Bueno, por su lado Y claro, si ellos van en premade Pues ya mirad Era este, sí Ha venido uno por atrás Y no se ha humillado Yo no tenía Yo tenía uno atrás Y te das cuenta, ¿no? Que solamente Había visto dónde estaba, ¿no? ¿Por dónde ha venido? Sí, sí, sí Por atrás, sí, sí Sí, había Era En español En fin, bueno Lo que hay Está bonito Igualmente Vamos a hacer ese combo Demelusi Smoke Vale, yo me pongo a Melusi Sí, porque Joder, tira el humo Y lo detona No me han pedido Este chaval Es Lelo, ¿eh? Y sí, gente Eran españoles Porque conozco O me suenan Los nombres de algunos De ellos Y porque literalmente Han ido a esa ventana Y a esa posición No han visto nada más O sea ¿Sabes? Me explico Es que Es que Ah, pues mira Si ganamos Cuatro rondas Al menos yo Me dan 850 puntos Y un alfa Pactu ¿A qué te daban? ¿Te daban uno de primeras? GG, jaja GG, arroflet Tío GG Buen game, amigo Eh... Ah ¿Él la tiene 6 trans pasadas En el tío En el esto? ¿Sí? Puede ser Melusi tenía cuatro De estas vainas, tú Ahí seamos en defensa Que sería la polla Sí Let's go Vamos Ah, mira Pablo, mira, mira Ha venido uno de unos muchachos Que está Dice Caramelo El Leobo te estaba haciendo String Sniping Espera, vamos a ver Gente, si ya se sabía Me explico Ah, chavos Si eso es una partida Si ya Que no pasa nada No pasa nada Hello Vamos a pasar 20 minutos Y no nos vamos ni a acordar Eh... 20 minutos, sí Es la siguiente Una Melusi Vamos allá Es que ha venido un propio muchacho Que estaba con ellos A ver, déjimelo Pero que tapa con eso Si ya es algo normal En plan, no Cuando tú estás en un puto Cuando tú estás en un evento Te pones en una posición Súper atípica Y directamente van todos Hacia allí Me explico Vale ¿Dónde vamos? Vamos a hacer combitos Yo creo que Vamos a ir para abajo Para baño, bro ¿No? Vale Vale Pero claro Tiene que ser un sitio Donde el smoke De en las dos puertas ¿No? Porque si no ¿Qué sitio tiene? No sé Vamos a verlo Vamos a probar No sé, la verdad Mira, nos quedamos aquí de primera Y le... Vamos a quedarnos aquí de primera Tú ¿Aquí, no? Sí, sí Tienen que venir Ay, perdón Que yo ahora... Puedes aquí, puedes aquí Rápido Ah, no No has venido Yo te decía No, no Estoy aquí Estoy aquí Yo en baño, bro Yo te decía principal Ah, hostia Vale, pero ¿Dónde vienen? Me tiran la de una Hostia Espérate ¿Esto qué es, loco? Esto paje Cabrón, pero sí Estaban aquí ya ruseando Bien, bien, tranquilo ¿Se complica? Uno muerto Bien, Melo Bien, Melo Bien, Melo ¿Me gusta? Bueno, yo creo que te voy a hacer un poco la vendida Pero si me he ido ya hace rato, papá Hablete Antes tú y yo Ah, sí Bueno, pues entonces me voy Me voy a pegar el aire Ay Sí, Melusis Eso me da cuenta Que he puesto tres Y tenía cinco Melusis Uy, va Menotito Uy, va Buena, buena, buena Uy, esa ha sido canteada Esa última Nah, ya estoy muerto Métete en la zona derecha Quédate escondido Agáchate No Cállate, cállate Te voy a caer Oh Hola Eres un hijo de la grandísima perra Tío, cuántos shakal tenían Tienen tres shakal Loco, por lo menos Es que eso es imposible Claro Con tres shakal Pues ya me dirás tú ¿Sabes? No, tío No pasa nada Igualmente Me he cargado a uno Y el otro Digo, a ver si me persigue Y también le quita mucho vida Dice Bueno, Melo Yo creo que te voy a vender Y yo en plan Digo, estaba ya en la parte de arriba Estaba ya en guardería, ¿sabes? Me ha vendido el perro Ha sido el primero Bueno, Melo Creo que te voy a vender En plan En plan Esto antes vomitaba Sigue vomitando esto Estoy arriba La gárgola esta Es verdad Me acuerdo yo Pero ahora hay una gárgola Es verdad, sí No vomita, tío Bueno Yo la gente Me mira todo el mundo ¿Qué te has puesto? Te has puesto un slay Sí Un slay, tío Un pulso Sí, sí Dime dónde está Y me meto el lío De momento nada Me han estado todos encerrados Yo creo Nada Mira por aquí Vale, están ahí Están todos Todos, todos All on 6 positions, guys Están todos allí, ¿eh? De hecho, voy a ir por fuera Bueno, vamos a romper las primeras paredes Míralo Hay uno ahí Ojo Kaskan Ojo todo Vale, vete por la ventana Vete por la ventana Me cago en su puta madre, tío Hijos de la gran puta Hostias Madre, mira que han hecho aquí Pablete Estás tú que entramos Bro, wow Pero esta gente ¿Qué coño es? Oh, no Pero ¿por qué no os vais por la ventana? No entiendo ¿Por qué no hay nadie que sea más listo, bro? Y se va por la ventana Eh, creo que se va por fuera Sí No, no Ya estamos todos tocados Ya hay una Una esta ahí Ya no vamos a hacer nada Te digo, no sé ni cómo Cuando se subo por ahí ¿Se puede hacer rape? No, no Ah, bueno Me encanta Ah, bueno Me encanta Qué malo que soy No tenía nada No sé cómo se subo por ahí, gente Pues nada No, no podemos aceptar Eh, puede morir alguno, eh Oh Nah Eh Pero esto es una cerdada, gente Pase que Esto no es culpa de los agredores Es culpa de la gente Que es putamente ridícula, tío Nah, pues no muera No te preocupes Es que miraos que te quita Te quita, ¿te quita cuánto? ¿30 de vida? Sí, sí, sí Y lo peor que tiene Creo que son 5 humos, eh El de la izquierda Se puede pasar, eh Por ahí Ya Estar Claro Están escapados todos, poblete Este se ha hecho inmi, bro Este Este se ha hecho inmi, bro Qué ratas de cloaca Nah, no mueras, eh No te preocupes Este se ha hecho inmi Claro, no me acordaba Que se pueden hacer inmi Tío, pero Esto está bueno de 5 Gente, queréis jugar Bueno, queréis jugar 3 con nosotros Hacemos equipo de 5 Porque realmente Aquí está la gente en pre-made Tú, en plan Vale, colega Pero tal cual Vale, voy a cogerme yo Un smoke Qué ratito, ya ves, tío Me ha pedido yo una La que me habéis pedido Vale, 5 ¿Quieres jugar? Vale, los que queréis jugar Agregadme, ¿vale? Y ahora os invito A la siguiente Vale, quito estas solicitudes Para saber quién es de ahora y tal ¿Vale? Mi nombre es caramelo punto ¿Vale? Me envié la solicitud Y en cuanto tal Os agrego y os meto Cualquiera, ¿eh? No hace falta que seáis suscriptor ¿Qué ha dicho? Vale No sé qué ha dicho Nos quedamos sin café Aquí arriba, tío Y me... Buah, yo sé Ya me voy a quedar en casa Como quiera Sí Voy a poner dos trampas Y nos vamos a quedar ¿Tú quién eres? El smoke Sí, el smoke O ha hecho de menos la copeta Con el smoke, ¿eh? Ya ves Aunque sea peor Un cuchillazo, tío No sé por qué Vienen aquí ya Tienes una trampa En... En delante del tío No, no, no Chil, chil, chil Si vienen ya estos pancitos aquí Aguanta, aguanta Se acerque Ese pavo Se acerque y muere ya con Vale Viene para allí Eh... Por hora Vale, muerto Bueno Pero claro A eso le sumamos Un aruni Ahí no entra ni el tato O sea, pero eso es una cerdada Se ha caído, tú Vale, chill, chill, chill Vale, le he dado un pulse Hola Estoy contigo ahora, ¿eh? Vale, me estás poteando un jacal Estoy chill aquí Corre Está jodido No venga conmigo Vale Aguanta, yo Él está rota también, ¿eh, gente? Va, es que todos los personajes Venga conmigo la cara Estoy muerto, Pablo Sí, sí, voy A las muy malas aquí La ventana tengo y la, ¿eh? Va, vente solo Va para allá, ¿eh? ¡Ay, qué falso! Si le he hecho el tal, gente Es que está muy bugado Le pegué definitivamente a 18 metros, tío Ay, la cámara mía no estaba así, tío Qué fuerte 10 segunditos, Pablo 10 segundos Vámonos Esa es buena 3, vamos, let's go 2 segundos para el sueño ¡Tú! Un sueño Hostia, que me he pasado, tío Se me había frisheado la cabeza En el momento que me he pegado con él Estoy chupando, tío Porque quería pasar por ahí Te lo juro Yo ya tenía mi mecanismo Mi circuito ya lo tenía hecho Me he contado el slip de cara Y digo, vale No sé qué hacer Y va a la bajar Vente, vente a la siguiente si querés Sí Que, tío, aquí literalmente La gente va empremada Haciendo strat Yo, fíjate Cuando hemos grabado el vídeo Hemos dicho Nah, no creo que la gente Trae a la de aquí Tío Luego dice No, es que R6 Se lo están arruinando En plan Que a Scooby Soft Pero si sois vosotros Pedazo de anormales Que eso está igual What the fuck Se puede hacer rappel Ah, entonces era por la zona esa Vale, vale No, no lo sabía Se puede hacer rappel Tú, la salvada Le me la ha herido Sí, no A ver, estos no estaban hasta el mismo sitio Sabe, porque es así Así que voy para allá Esa zona es Fondo derecha Dirección coches de choque Para ti O sea, van hasta donde antes Si, no, no Voy a entrar por la mente Por la mente Claro, claro Pues si estos juegan así Yo me he disparado Es que 12, bro Era por aquí Ahora tú no están Ah, sí que se puede, tío Sí, que se puede No, ah, bueno Que sí, que sí Pero sí, normal Sí que la gente No juega a divertirse Juega literalmente a Oh, que tienen también A trampa debajo, tío Vale, esa, eh ¡Hostia puta! ¡Morís! ¡Eso es más malo que nada, coño! Nah, pero el lío se ha motivado Se ha motivado ¿Por qué os motiváis? Eh, que no lo dejes salir No lo dejes salir, cabrón Pero que no se Y se va de la puerta, tío El perro Me parecen demasiados humos, eh, tío Son cinco, tío Ya Pero bueno Hemos metido ahí una buena ¡Pum! Ah, buena esa La han hecho Pablo, la han hecho literalmente Igual que antes Según unos cerdos, bro Sí, sí, sí Mira, mira el tonto Wow Reflejo de Paco, ¿sabes? Vale, os invito, gente Vaya gentuza, eh Ya me jodería, tú Pero eso sí Me mola que sea así ahora, eh El tema de esto Que creo que antiguamente Solo era bandit contra O sea Dog contra bandit Vale Vale, ir para afuera Y os invito Tío, nos hacen la misma Rata en Play Es que la jeta, es absurda El ser humano es ridículo No tiene cura Parte 28 Vale By Fox Vale Vale Os he cogido un cero Porque os conozco, ¿vale? Vale Ah, mira, Pascal Perfecto By Fox Y, ¿ahí dicho? By Fox Tiling O algo así Exting Vale, digo Tiling Digo yo, ¿sabes? Tiling Hola, muy bueno ¡Hola! Digo Tiling Me sonaba Tiling Claro, era Exting No te veo, Exting O soy gilipollas Hola, Pascal ¿Cuánto tiempo? No está Exting No, no sé qué raro, ¿no? Qué garrito Es que no No tengo más gente aquí Vale Pues no te veo, Exting Lo siento mucho No sé si está bugado Lo que sea Pero no te veo, tío Vale, vamos a coger Venga, el primero que lo ha hecho, ¿vale? Ode, qué rápido he llenado Vale, el primero ha sido él Vale, que ha sido PPK Club XD Vamos a invitarlo XD Ahí tenemos Invitar al juego Let's go Vale, Tony En principio eso He cogido los primeros que he visto y tal Y, pues, es verdad Pero está bien Está divertido Está bien chulo ¿No me lo ha dado todavía? No ¿Cuánto me queda? Parece una, no A lo mejor, ¿no? Ah, tres Ah, porque solo vamos a ganar una ronda De... Una ronda Vale, va a programar Se puede jugar entre plataformas Eh, si lo dice por esto de aquí arriba Sí Pero solo entre PC Estadia y Luna Son plataformas de... Bueno, de... De PC De Amazon Y de Google Sí, se pueden personalizadas Vale Lo malo que... Joder No gano puntitos Está bien muy guapos, la verdad No se me escucha No se te escucha, Bascal No, no No se te escucha De hecho te he saludado y... No sé No se te escucha ¿Ponemos potenciador? Para la siguiente si quieres, sí Si no, no pasa nada Vale, vale Yo tengo puesto porque, bueno Sí, tampoco voy a obligar a la gente a ponérselo, ¿sabes? Hola, José, más bienvenido ¿Cómo estáis? Vale, vamos a ver cuántos cogen De momento voy a coger este Si no, pues... Para que haya un poco de variedad Yo me voy a pillar, sí, tío Me voy a pillar Me voy a pillar un... Me voy a pillar un Yagal Vale, ya se vamos dos y dos Es que me gusta más Leon, coño No me gusta Yagal, tío Y sí, puede que luego hagamos... No lo sé, gente Tampoco quiero prometernos nada Porque igual no deshago las cuadras ¿Vale? Tomároslo como un día a jugar así Vale, luego si cambio, pues cambio Pero no quiero hacer los ilusiones de... Sí, luego cambio Y luego no cambio, ¿sabes? O sea, ya A ver si... A ver si lo vamos ya, tío Esto lo tienen que quitar, bro Las cargas y todo esto, bro Méteme ya a la partida Bumpi Ya, pero... Esto es un tiempo de carga Más que nada porque el juego no está listo como tal En ese sentido Y exting Así es Tampoco tengo una cosa De normal suelo hacer limpieza cada X tiempo Vale Para saber con quién juego Y con qué tal ¿Y nada, estarán allí otra vez? Como siempre No tengo ni idea Es una partida nueva, sos Ya, pero la gente Pues... No, no, no Es otro lado, me parece, ¿no? Ah, sí, es el mismo, me parece Sí Los suyos han entrado todos juntos, tío El mismo sitio Sí Hostia, la norma va a empezar directo a 7 Jajaja Sí, estoy buscando las escaleras hacia medio lado, tú Toma, Zamumba Hostia, me cago en 10 No la he visto, tío Que idiota, coño Mátala, mátala Eso es, otra más Otra más Otra más, sabía ¿Se ha ido, güey? Está aquí, está aquí dentro Mátala, mata La esquinita, ¿vale? Vale Buena Esto ya está que os abre Ahorita que las trampitas Conmigo Ay, no se puede ir, perro Por aquí, está con... Ventana No, puerta, puerta Vale ¿Dos? ¿Hay dos? Ah, voy a coger las sondas ¿Conmigo? Va para abajo, ¿vale? ¿Derecho? Joder Va para arriba así Es que huevo con los ojos, tío ¿Escaleras? ¿No? ¿Tren? Ya, si a otro rollo Aunque no lo mate Algo diferente, ¿sabes? Pues... 30 segundos Eh, está aquí No sé cómo podemos usar la cocina Eh, trampa, trampa Aguanta, aguanta No, nada Aquí hay Ahí va a trampa ahí Se ha ido ¿Dónde está? Vaya No sé si se ha desmayado Abajo, abajo El principal, el principal Allí Se va Muere, muere, muere Eh, no lo sé, eh Bueno, más Yo pensaba que no, eh Son nueve segundos, eh Y mueres a... Nueve o diez Creo que son diez, ¿no? No lo sé En primer plan de hacerlo De encerrarse Si me lo imagino Nada Pero bueno Eso no es culpa de eso Menos movimiento y todo eso Ya, ya, ya Tiene que ser una locura Eh... Hacemos el... ¿Cascan? Bueno, que va Vamos a principal Ponlo en principal, Pablo Dale A ver, si lo puedo en principal Me pongo una frost A ver si... Ah, bueno, perfecto En el 4, sí Estoy en todas las plataformas Amigos Y no paro de ver Las lunes Y estamos campeando ¿Dónde estoy? Te vas perdido ¿Era esto? Ah, estamos aquí, estamos aquí Vale, vale Uy, ahora pudieran ponerse más, tío Uy, voy a poner arruñito, eh Espera, espera, espera Voy a poner también el lunes Toma ¡Uh! Venimos, venimos yo Venimos para acá, venimos para acá Para acá, para acá Me tiro el lunes fuera, tú Vale, vente para... Vente para la coca ¡Hostia! ¿Has muerto? Toma, ahora sí Eso es Vente, vente, vente para acá Para abajo Toma, uno menos, ¿vale? Eso es Uy, no me he tirado el último, tío Pero gente, así es mucho más divertido Que literalmente encerrarse Como unas putas ratas de cloaca Toma No se le va a hacer nada ¿Sabes? Porque es súper absurdo, ¿vale? La gente que haga eso Decirle Come mierda No, es broma Pero sí decíslo Es broma Pero está feo Eventos así que se hacen Además súper divertidos Y además que mira Vamos, Pablo te puedo decir Como la primera partida Que haces en el evento Como tal Es que no... Vamos ahora para la coca, ¿eh? Que hay que hacer Y todo eso Vale Espera un segundillo A ver si me he muteado, ¿no? Así Va Gente, que... Por lo tanto, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias y Frank Gracias, compañero Y si quieres iniciar los juegos No te preocupes O sea, como veas Sí, no te preocupes Que eso, como la primera partida Que haces de un evento Ninguna Porque la primera es como La más natural La más, joder La más limpia Luego ya Traes abs, tío Total cual, ¿eh? ¡Bable! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Estoy muy chile ahora mismo Eh, tienes trampa ahí, ¿eh? Trampa, trampa Tienes trampa a dos sitios ¡Oh! ¡No, cabrón! Baño, baño Tienes una baño, ¿eh? Tienes otra más ahí Vale Vale, la última Tienes otra en la puerta de baño, ¿vale? Es que el principio se hace, sí ¡Oh! Pero cómo me gusta ese movimiento Tío, saber dónde tengo Las trampas colocadas Irme Y luego volver, tío ¡Buah! Es que eres súper bueno, Pablo Tío Pero sí, gente Los elementos son para divertirse, tío La gente los caga Lo que es ridícula Nada, el katkan que he cerrado con la de Dios ¡Oh! Bonito Ah, te voy a decir No sé romper un katkan Cuando está puesto en una puerta ¿Cómo se rompe? Pues el apunte le da Ya, pero el martillo se da con el marco de la puerta Ah, pues no sé Lo he echado un poquitín más para la izquierda Para la derecha, depende Ah, no tengo ni idea No sé Y es que He tenido un problema antes Que la verdad es muy paquitín Sinceramente Era un poco paquitín, ¿no? Me volvías a decirlo Me iba acercando a la puerta y yo A ver si tengo algo Y tal Y al final me lo tomo yo Vale Vale, pues todo es principal Ojo aquí, eh Al principio no debería haberle dado tiempo Hostia, pues sí Toma, venga Venga, lo ves Toma No pasa nada, mueren todos Ahí uno aquí, uno aquí Está aquí, está aquí Que buena, madre mía Vaya equipardo Debating Eso es Cinco de vida, eh Estoy aún escopinado Hostia, menos mal que Hostia, no me hagan la vida Que quita esta vaina, eh Te lo digo ¿Querda? ¿Amarilla? Voy a alejarme de las Veis despacito Estamos todos a uno de vida, eh ¿Cafe, cafe? Vale Hostia, además tiene un alcance Pero brutal, eh O sea, se han tirado Se han tirado los dos Baño, baño, baño Está aquí conmigo Va para baño, eh Nada, uno ha subido Vale, no, abajo Pues de dirección Coca, lo de abajo Está contigo, Pablo La última arriba Arriba, arriba Se escucha todo de puta madre Sí, sí Ay, pero se escucha de puta madre Porque es así como tal ¿Sabes? Y no hay tiros Ni hay nada más Tú tampoco haces ruido Como tal Y sí, Capcom tiene los Capcom limitados Tiene los de siempre Creo que son 4 o 5 Voy a quitar el directo Que tenía puesto en Discord Todo está ahí Ya, tío Ahí está Ya ves Prioridades Uy, la Venga, dos niveles Por toda la jeta, tú Dice, no paran de encerrarse La habitación esa Yo, por mi parte No voy a saberlo nunca La verdad Joder Bonito Puntación al evento 8 de 10, gente Para mi gusto 8 de 10 Y no le pongo A ver, es que por mí Yo le pondría un 10 de 10 Pero no se lo pongo Pero claro, no le doy un 10 de 10 Por la gente Pero claro Eso no tiene culpa de la gente Sabes, de que la gente se ha retrasado Vale Ya a este evento le pongo un 9 100%, tío Yo creo No sé Es la polla Joder, pues súper guay, ¿no? Que hayan puesto un desafío De disparos a la cabeza En un evento que no hay armas, tío Está súper guay Y realmente Casi todos los desafíos que tengo Son de disparar, tío No se sube el nivel Qué locura También es por los desafíos, gente Sí Y pues siempre cuando metes un evento Meten nuevos desafíos Los actualizan Y se sube un montón Pero sí, sí, no Y vosotros me estáis viendo todos estos días La verdad que se sube como una locura Se nota mucho el boost este que te da el battle pass Tipo adicional y tal Es una locura Igualmente, ¿cuál fue el evento que más rápido Que más rápido crecía con esto, tío? Que era súper corto El southbound igual, ¿no? Yo creo que sí Porque era un minuto y medio de ronda Sin fase de preparación Yo creo que sí Que en cinco minutos Tenías ya una partida, ¿sabes? Aquí son nueve, más o menos Mínimo nueve minutillos Creo que sí El mejor para farmear Era ese del southbound Y sí, alguien tiene un problema Que dice que ve el directo en negro No puedo solucionarlo La verdad no sé qué pasa No sé La verdad no tengo idea Ya de última Si quieres reiniciar el router Si, tal, pero vamos Siempre nos paramos, ¿sabes? Ratas ¿Se ha metido? Opa Es que el tema es súper rápido esto, eh, tío Vale Toma, tío ¿Es de cero? ¿Dónde está ahí, labro? Aquí, aquí, aquí Aquí, conmigo Vale ¿Amigo? ¿Iquierdo? Está aquí, está aquí Muerta, muerta, muerta Está aquí La veo Está aquí, cabrón, tío Se va por abajo, ¿no? Sí, se ha muerto, tú Se ha muerto de la otra lesión, tú Sí, sí 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 No, no Está encerrado en el doctor, bro En la silla En la silla, detrás de la silla Detrás de la silla, lesión Vale Esto antes no estaba abierto, Pablo Estaba abierto Ah, no Es verdad Estaba cerrado De hecho, antes aquí estaba la animación del dog y el bandit, tío De hecho, en 2019 ya había un tío muerto Sí, el bandit Y el dog Con él Eso es, sí Qué guapo Pues un cascan, la verdad Que cascan de vida A mí me gusta mucho ir a la gente Literalmente para escapar solo y jugar solo Él es la polla Sí, eso sí No vas a matar, pero sí que te puedes escabullir bastante bien Tiene muchas trapas y todo eso O sea, a mí me gusta escapar, tío Me he pegado muchísimo una escapada Con él la que flipa Ah, que se puede elegir todo sí, tío No, no Ah, no Vale, vale Yo digo que llegas a nivel 12 Es que te imaginas que locura, tío Pues es mucho farmeo de alfapack, eh ¿Puedes creer que este ha sido el primer pase que he desbloqueado? Y es el más mierda ¿En serio? Sí, sí Este es el pase que he desbloqueado a nivel 10 Porque es feo, tío Ya Es que nunca jugaba yo en mi cuenta principal mucho Primera trampa Ahí va ese humito De hecho, esta trampa, gente, la voy a cambiar La voy a poner aquí Para cuando entre ¡Uah! ¡Muerte, perro! ¡Oh, que viene, que viene, que viene! ¡Hostia, madre mía! La hemos liado, tío La hemos liado, tío ¡Qué perro! Ahí te voy a ti, váblate 2 versus 5 Situación de clash Minuto 20 en el marcador Rata Pablo Haciendo la de la suya Ratoplas Es ratoplas Antes se ponía humo No sé, la verdad ¡Vienen por ahí! ¡Suena el piano! Minutillo, yo creo que aguantáis Bebé como va Vale, para el salto de Anapurus, eh La verdad No sé, el piano Qué bien ¡Oh, lo tiene un poco jodido, eh! ¡Oh! ¡Oh, qué pena, tío! Tienes una trampa en la puerta principal, eh De caja Y tienes muchas trampas en principal de... De láser Vale, en la puerta doble tienes una, ¿vale? Hacia afuera Por si tal ¿Se ha caído? Vale, vale Vale, puede... ¿Tienes uno? Vale, vente Principal, vale Tienes una trampa Estás muerto, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Cinco segundos, Pablo! ¡Ah! ¡Han tirado la mano y Pablo! Teníamos nosotros tres por ahí, ¿no? Ya, tío En el cinco No me falta ninguno en esta, tío ¡Ah! Ah, pero La trampa en principal ¿Qué me querías decir con la trampa en principal? No podía hacer nada si estaba en principal, ¿no? ¡Es cabrón! Si había dos de Aruni en las puertas Y... ¿Pero en qué puerta? En los dobles, te estaba diciendo Una puerta, una ventana Y luego una trampa Y luego una trampa de Capcom ¡Ah! ¡Salirme del mapa! Me estás diciendo, ¿no? Claro, durante un segundinho En plan, como que sale O incluso... Claro, no te la cogí No te la cogí Ya Incluso, en plan Te pones cerca de una de Aruni ¿Sabes? Sí Y cuando vaya a venir Se quita y se la come Entre eso y la tapa Se lo mata Sí, sí Antigualmente, ¿eh? A nosotros nos han cogido Que las manos en la masa, tío No pasa nada Mira, mira Me gusta mucho Han puesto cosas en principal, ¿vale? Sí Muchos hitos, no entréis Olvidarse Ah, pero la ventana es de puta madre Sí, sí Escaneo ya, ¿eh? ¿Eso es uno? ¿Y por tenéis, chat? No salen de baño, ¿eh? No salen de baño Vale Vale, vasca, adentro yo le he dado Vale, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta yo primero, ¿vale? Estamos dos Entramos dos de tiris Vale, bueno, eso Eso es malísimo La hacéis, ¿no? Vale, gente, salí Eh, sí Muy buena Se hagas ¿Sabes malado, tío? ¿Sabes lo que me ha pasado, no, gente? Que la reuní La vía de tonalíos Y yo entré al instatario Porque sí Un mal que nada Se ha ido para arriba Se ha hecho todo el lío, tú Vale, pues si Lleva arriba dos horas El bifo tiene Vamos, tiene el sonido En el ojete, tú ¿Dónde está? Eh, lo he visto, lo he visto Ahí va, perfecto Ahí va Ahí de arriba Abajo Arriba Arriba, vale, arriba Arriba, arriba Ciencias, ciencias Cállate Conmigo, vale No puedes salir Aquí, vente, vente Vente, vente Ya está, ya está A ver, let's go Let's go Las trisquenuelos Cómo le he cerrado, eh Digo, te pego así Buena Qué mala decisión ha tenido A lo mejor no me he quedado más invis No, claramente no Si lleva dos horas corriendo para ahí Pum, pum, pum Vale, Capkan Dejármela en un sitio Vamos a tener un sitio Mira, vamos a tener un sitio Melo punto a un personaje de trampa Lo que sea Vamos a tener Un sitio menos Donde Sepamos que hay trampas Para volver ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, sí, como una zona segura Eso es Eso es Podemos placar si creas Zona de abajo de baños, eh Y vamos por otro lado Sí, vale Sí, sí, sí Mira, estamos aquí Mira, voy a poner aquí uno Ponlas por dentro, ¿vale? Sí, 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 claro Aquí uno Pongo aquí otro Y pongo aquí otro Poner ahora uno en baño y todo Eso también Vale, perfecto Y los otros dos Los voy a poner Vete, Pablo, vete Vete Ah, que te parió No sé por qué he hecho eso Va, que te parió Vale ¿Te pensaste cuarto o no? Me pensaste que tenía más tiempo Nada, me lo he imaginado Pablo es el chaval que siempre quitaba el bobellino al colegio Tío, por cierto Vale, estos tres se están aguantando en Coca En estos dos Bien, el bifox Bien, el bifox Muy bueno What the fuck Lagazos, tío Vale, hay uno tocado Hay uno tocado Venga, Pascal A la media vuelta, Pascal Era, bro What the fuck What? Qué buena, eh Oh, mira otro Hay que jugar con baño, tío Si sabemos que hay trampas en baño, tío Queda la media vuelta ahí, bro Y te cargas a uno No te escuchas ya, tipo, en el juego, eh No sé si te escuchas Hola Hola, hola, hola No, no, yo como tal Yo en el juego no te escucho Vives No, no, no estaba hablando en el juego Ah, vale, vale Uh, vale, vale Fue lo tienes jodido, eh Nada Sí, claro Claro que es amigo Claro Salte para afuera, enciérrate Claro, pégate un tiro a ti en la boca Y luego, claro Hola De hecho, hubiera sido muy bueno Que no hubiera hecho nada El tío se hubiera quedado quieto O sea, el atacante Se hubiera muerto fuera de por sí, ¿sabes? Vale, todo o nada Es ataque Ah, no, defensa otra vez Me ha pillado la Aruni, tío Mira Vamos a hacer una cosa ¿Quieres jugártela, Pablo? Venga Te pones en una puerta doble Con una Aruni Con un Capcan, ¿vale? En el momento que venga Necesitamente que tengas encima Te quitas para que se coma la trampa Es jugársela, eh Pero te los puedes llevar De hecho, voy a ponerlo En la puerta doble de... Ah, bueno Estamos aquí Vale Vamos, vamos, vamos No, no, no La pongo en esta de aquí, ¿vale? Estamos haciendo todo aquí, bro Vale, te quedas aquí ¿Sabes? Atrás, atrás No, no Vale, pero ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí Vale, ponte aquí Atraqui, tranqui Cabrón, pero nos pongo al revés Cabrón, pero nos pongo al revés De igual, de igual Me he puesto bien Pero bien, eh Viene, eh Vale, entra por aquí, tú Vale, uno se la ha comido Hostia, cabrón, tío Pues, visto lo visto No, la verdad Me he puesto las trampas mal El puto Pablo Para que la vean de primera Chilea, 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 chilea Soy demasiado bueno Soy demasiado bueno Bof, el invisible Uy, la bascalba, vamos Necesito aguantar tiempo Tengo solo una Chavales, ahora mismo Necesito aguantar Me falta una trampa La voy a poner aquí Para luego volver No Uy, va Qué suerte, digo Tiene una suerte la bascalba Que te cagas, eh Vale, se lo puedo hacer, eh Tú vas bien, ¿verdad? Sí, tengo bastante conmigo Vale, se te ha quedado la trampa Vale, bien Estos son cinco No me ha matado nadie Qué perros somos Qué pasa Cuál es el problema ahora Claro Que no tengo ninguna envy Este está traqueando en jackal Y está muerto Que me está traqueando en jackal Y ahora para llegar Pampa, que yo quiero Es que Sabes que Lo he hecho mal Gente, poned las botas de agua Que ahí yo lo voy Si no me he cogado para agua Cogerlo Que se viene entormentada Yo lloro Es que me tendría que haber quedado, tío Bueno Ojo, eh Sí, no Se lo hace, eh Esto sí, sí, sí Vete que se lo hace Lo malo que le Ah, NT Lo malo que es que Ellos corren más, tío Eso sí Uf Wow, ponías ahí Wow, no me hubiera sido Hubiera sido otro vaso Yo voy a quedar en office Gente, me llevaba uno Que no me iba Sí, ¿sabes? Que pa' blete, tío Qué majo, eh Obviamente, eh Los puntitos los hemos conseguido Está bien Lo que cuenta Sí, sí, sí Me ha empezado creo que nivel 42 O eso creo Nivel 46 ya Ah, está bien O sea, te digo Que hoy llegas a 50 50 y pico Lo dudo A todo Hombre, que ya hace una hora y media Directo Bueno, sí Sí, es verdad Le he dado Ah, está cargando Vale Y encima los desafíos que tengo son Consigue 20 disparos a la cabeza Que por cierto Disparos a la cabeza También incluye Pegar Castañas a la cabeza Segar enemigos Y ganar rondas con personajes Que no están en el evento Así que perfecto Está re bárbaro La verdad Y no hay más desafíos de esos Así que A ver si De hecho hay los otros desafíos Que suelen ser Aquí actividad No Hay juegos Aquí Recompensa A ver si tengo alguna Tú yo que sí, ¿no? Ah, no, esto no era Desafíos aquí Tengo 5 Pues 5 que reclamo Tengo 152 4, 4, 3 ¿Qué ha pasado? Que te ha salido, bro No, no me ha salido Ah, what? Sí, sí, te ha salido What the fuck Qué raro Eh, invítame, sí Sí, invita, invita Qué raro Vale, me ha invitado a Vázquez igualmente Ah, perfecto Pues estaba buscando el solo, ¿eh? Ah, pero falta más gente, ¿no? Ah, what? Falta C, X, D No sé por qué se ha ido X, C, P, P, K, Claps Te invito Vale Aguanta, aguanta Espera un segundillo Abascal Que estemos 5 Vale, ahora sí, ahora sí Que no sé Se ha salido No sé qué coño ha pasado Al perderte Al perderte Al lo que a mí me dan por ganar Es que ganas Hemos activado el potenciador este Top, tú Sí, sí, sí 51 potenciadores Que te oye normal esto Bonito ¿Cuánto ha dicho? ¿50 y cuánto? 51 ¿Tú tienes uno de 90 días o 30 días? De 90 ¿No? Y 8 de 7 días 90 días, ¿cuánto tiempo es? Más de un mes, ¿no? Son 3 meses, Pablo, hijo 3 meses Claro, antes de ir a tontería Piensa, cojones Más de un mes, ¿no? En plan, un mes tiene 30 días Son 90, pues sí Algo más de un mes, sí Claro, es que Puto Pablo, ¿eh? A ver, eso con tus amigos y tal Pues vale Pero coño, aquí delante de la gente Va a pensar que eres gilipollas ¿Sabes? Es que, di una cosita ¿Qué tengo? A ver 2, 2 y 2 Me voy a poner un yagal Ok No, un pulche, un pulche Por alguna razón Los de mi partidato Se pusieron a escribir Pedro Ah Bueno Una cosa rando Sí, ¿no? Está bien Pues sí, hay veces Que Pablo dice unas estupideces Que tal A ver, yo muchas veces Puedo pensarla Pero no las digo, ¿sabes? La primera las pienso Y la... Bueno, está bien ser natural, tío Si lo piensas, lo dices Sí, ¿no? Pero bueno, o sea Ustedes en la clase especial Eso dices Que es bueno ser natural Díselo a todos ellos Ahí va Van a estar todos arriba A ver ¿Quién coño son estos? ¿Son españoles? Sí, son españoles Sí Que me puedo cargar una trampa Cuerpo a cuerpo De Frost Era esta Era aquí Plan, pero entrando por la ventana Ya Soy ellos mismos Ay, no la han puesto, tú Vamos, vamos Sí, sí, sí ¿Me he quitado la trampita? Tío, bueno, voy a ser que también ¿A la izquierda? Hay que ir aquí ¡Eh! Tenemos uno aquí, ¿vale? Porque acá no se escapa Tenemos uno aquí Al fondo, está al fondo Ahí está Todo vuestro, amigo ¿Soy capaz o no? No sé dónde está Estaba con Ah, se ha matado Se ha caído Se ha tirado fuera ¿Dónde está? Me he fallado, de verdad Son muy malos Pues una mina 45 segundos y quedan 3, ¿eh? Está ahí de fuera Está ahí de fuera Muerto Pues morido No veo a nadie, gente He visto un par de ellos antes Y ya no Vale, vale A ver, está creada ¡Eh! Lo he visto Precio, precio, precio Precio ¡Cómo! Digo, la hitbox de esto Es una puta mierda, ¿eh? ¿Es un espada lacher? No, no, no Mira, mira, mira ¡Wow! Sí, sí Pasaba como un Ferrari Todo el hecho ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Monstruos! Pues voy a pillar Capcan es Dios, ¿eh? Eh... Capcan es Jesucristo Me ha pillado yo un Arun La verdad Capcan es Dios Está muy guapa la carta de Lesion, tío ¡Qué guapo, tío! Voy a sacar... Voy a poner una captura ahí Yo también Ahora cuando se ponga un grandecito ahí Y cuando llegue a cero ¡Esa es! Están guapas todas, ¿eh? Están todas muy guapas De hecho, me podría crear una carpeta, tío De cartas de diferentes eventos, ¿sabes? Pues sí ¿Tú tienes eso? No tengo las cartas como tal Pero sí que tengo bastantes, vaya Vale, vienen por principal ¡Hostia! Me cago en 10, loco Joder, ¿quién me ha hecho de block? El PPK Me cago en... Vale En la zona de baños hay dos trampas, ¿vale? ¡Oh, bueno! ¿Uno muerto? ¡Venga! Tranquilo, chico No te veis, tranquilo ¡Ahí va! Poco uno menos De nada, pablete ¡Ay! No puede Esto es una... Que va, que va ¡Hostia! Tienes una ventana afuera, ¿eh? Cuidado con el carca y hay gente detrás, ¿eh? ¡Hostia! ¡He abierto la pareja! ¿Se come la rampa? No creo ¡Uy! ¡Casi! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perro, tío! ¡Ah! ¡Carma! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡Pero me ha hecho de block! ¡Qué perro, tío! Si te vas a la zona de baños... Arriba hay trampas, ¿eh, Abascal? Zona de baños del otro lado, ¿vale? No, el lado de Abascal estaba... Sí, sí, puedes, puedes, puedes A tu izquierda ahora, ¿vale? ¡A tu cima, no, tu cima! Vale, justo en esa, ¿vale? Espero que no lo hayan roto ¿Eso es? Nada, es que meterte ahí es morirme, no por Dios Un poco desesperada, metigo ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Nada! El Abascal lo hace muy bien, ¿eh? Juego muy bien, Abascal ¡Qué buena, tío! Me ha gustado No, eso es tarde, cabrón No, pero ahora aprovechas ¡Qué bien, qué listo! Bueno, que es muy bien jugando, ¿eh? Te digo Muy bien, muy bien, Abascal ¡Qué grande! Vale, ahora sí Ahora sí tiene que salir No, pero corre ya Claro, tenía que haber corrido antes ¡Hostia! Sí, sí, ganas, ¿eh? Ganas, ganas, sí, sí Ganas Por un segundo ¡Let's go! ¡Bien, bien! ¡Bien! La medallita, la medallita para Abascal Vale, a carry ¡Esto es la del pulpo! La 13-14, ya, eh ¡Qué bueno, tío! Cuando saca ellos Le pega al tío ese así con el martillo No le da y luego se cae, tío Te ríes de ahí y te mueres, tío Estaba haciendo mi cabrón Estaba haciendo mi cabrón Sí, sí, sí Y luego te mueres Es que ha sido lo que ha pasado, tío Antes conmigo, tío Pobre chaval Ese, eso lo subiré No sé si para un TikTok O un, yo qué sé Un short, tío Ese es muy gracioso Pero da mucha Pero da mucha impotencia, gente Cuando a lo mejor ves a un atacante Tirar en el suelo No puedes hacerle nada, ¿sabes? Bueno, no sé que seas smoke Por esto, gente Seguidme en Instagram, ¿vale? Que a mí lo agregate Ahí Y a Pablotas también ¿Cómo te llamas Instagram, Pablo? Pablotas con tres S Ahí está Pablotas se piensa que literalmente está Haciendo vídeos, ¿eh? No, con dos S Por lo que baja, perdón Pablotas Vale, pero lo atas con dos S, ¿no? Eso, tío Eso sí oírlo Tú nunca pime esa historia Porque nunca entras ahí, ¿no? Ahora sí, ahora sí ¿Qué va? Se ha ido, se ha ido Sigo, sigo, sigo Eh, trampa, aquí, trampa Que voy a quitarle por si acaso ¿Dónde está el pavo, está? Aquí abajo Ahí está No entres aquí Vale ¡Oh, le he dado! ¡Uy! ¡Touchdown! ¿Se va? ¡Se va, se va! ¡María, maría, maría, maría! ¿Principal? Ah, solo hay uno, vale, vale Pensaba que yo eran dos No, o sea, se ha metido baño Claro, ¿cómo es tu hora? Pero sí, que pablete se piensa que, joder Llevaba tres horas, o sea, el día Y ya tenía puesto ¿Qué no es coña? Pues, quince historias, ¿eh? Que me he levantado esta mañana Y yo no sé qué idea Como entraba No, no, está bien, está bien De hecho, has empezado tal Y has dicho, bueno, pues para otro momento Estás cansado, ¿no? No, es que encima hablas todo lento Y digo, pues nada, tío Hasta que quieras esto Digo, me va a entrar a la hora de comer ¿Cuántos seguidores tienes tú en Instagram? Treinta y algo mil, la verdad No lo sé Bonito Yo llegué el otro día a mil, tú ¡Oh! Let's go, a tope Viro Para un mes el Instagram Para dos meses Tuxi, ¿cuánto te pones? Treinta y seiscientos, gente Quiero llegar a quinto mil Sí, a cincuenta mil, ¿vale? Si llegamos a cincuenta mil Regalo un pico minti Un pico minti Valorado en lo que tú quieras Porque te lo vas a imaginar Porque dártelo, no, la verdad Yo lo conozco así como tal No sé Le haría gracia y se lo puso Sería cremita que fuera Pascal, ¿eh? De verdad Santiago Pascal, tío ¿Te imaginas? La foto de perfil y todo Sí, sí, sí Qué grande Hoy es su día Hoy es su día Hoy es el día de todo Hoy es el día de España Hoy es su día, gente Hoy es el día de España El día de España, ¿o tú? España, coño No has celebrado yo, sí Yo me he tomado un aperitivo Yo me he comido antes dos tortillas españolas Y para rememorar viejos tiempos He ido a robar al vecino oro ¡Arre! Una puñita para Latam ¡Arre! Es broma, gente, ¿eh? No tengan que rencor, ¿eh? Han pasado ya mucho tiempo Se ha ido, se ha ido Qué guapo eso, tío Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Qué pesado, bro Bueno, hermano Le queda otra cosa Está aquí, está aquí, está aquí ¿Vale conmigo, conmigo? Va, conmigo Tengo una principal Se han cerrado Vale, tenemos ahí, perfecto ¿Me muerto? Vale Vale, mucho cariño, gente Mucho cariño para todo el mundo La verdad Un minutito, ¿eh? Cuatro para cuatro Ah, se han encerrado todos allí No me jodas Vale, están donde siempre Vale, haciendo la guarrita Toma, en la boca, tú Entro ya Entro ya Que están todos ahí Dame info Sí Hostia Vale, puedo entrar yo, ¿vale? Entro yo y entramos todos, ¿vale? No, espera, espera Hay una trampa, ¿cuánta? Tengo un trampa yo No, se lo veo, tío No me vas a romperla, tío No me vas a romperla Entro yo, entro yo No, no me vas a romperla ¿Entras tú? Vale, espera, espera Ahora Salen, salen, salen Mucha gente, tío Me lo veo Es que corre mucho en el puto humo este, tío Cariño, me no he estado haciendo nada Salgo fuera, salgo fuera Mira cómo le veo Las patitas No, no puedo No, no puedo Sorry, gente No Es que se ha quedado De la puta ronda, tío Qué pena No sabía que la frosa No la podía romper, tío ¿No puedes? ¿O no la has dado? No, tío Desde la ventana No puedes darle Claro Es que eso Ah, claro Es que eso antes te lo pregunté yo antes Pero claro, no sabía yo cómo iba Tío, pero es una puta cerrada Es que eso Es una cerrada quedarse allí Porque si están varios así por el mapa Pues vas buscando ahí Y de repente dices Hostia, están todas allí Y están todos Con todas las trampas Y están todos Con todas las invisibilidades En plan, es una puta mierda Pero bueno Si quieren morir virgenes Pues sí, es el mejor truco Morir Es cierto Al final se lo va a meter el pito para adentro Pero bueno, igual le gusta, ¿no? Así Vale Vale, gente Ocho segundos Vale Yo, perro Esta rueda me voy a pasar a Literalmente voy a ir Con el smog Vale Yo también ¿Dónde ponen la ca... Vale Venga, se van a tener Todos los lesionados A la madre que te parió ¿Te puedo poner aquí, guapo? Este va a caer Me ven ya, eh Vale Uno, uno, uno No, no, bro Ah, no, no ha muerto En serio No ha muerto Joder No tengo más trampas He puesto todas Creo que es la primera vez que he puesto todas Tío, que... Son dos líos Tío, pero, pero ¿Cómo puede ser? Tres trampas A la vez Venga, amigo Otra Venga, más Muertos 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 Otra también aquí Titán Oh... Vale Estamos todos Vale, tres para tres Ay, qué pena, tío Pensé que estaría menos Estaba a tope IQ Amigos Os la dedico a todos IQ no está aquí No la han dejado ponerla, tío No, tranquilo Yo sé a lo que me refiero Yo le he hablado a mi gente Ah, vale, vale ¿Y tu gente te habla? Qué tonto eres Está muerto, cállate, tío Cállate, tío Que se nota que eres un muerto, tío Que los muertos no hablan Oh, qué copiotas, eh Te maté sale mal, tío Vais, porque estás sordo, eh Tienes que pinar todo, ¿verdad? Sí Eres muy bueno, literalmente Eres muy bueno, Pablo Pero no vienen, tío Mira, Fox, hey Hasta luego Eh, Fox, hey Hola Buen día, caballero Nada, tú vas con todo Nada, gané en principio Uah, es que eres buenísimo, tío ¿Cómo lo has hecho? ¿A qué botón la zapas ha hecho eso? Qué perro, tío ¿Cómo has hecho? Sí, te has escondido Mientras todo el mundo moría No, 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 no Le he hecho una bulería ¿Ah, sí? Se come el cepo de la escalera Bueno, pues va a reanimarlo el colega Tiro el humo Y me cargo los dos Por hora Es que eres buenísimo, tío Díselo Y yo me voy como si nada Díselo Es un poco mentiroso Se dice, me cargo los dos Y de frente vemos que solamente lleva una baja Pero bueno, no pasa nada No, me carga Ah, bueno, pues esto es una asistencia, bro Ah, bueno, 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 bueno Ah, claro El que estaba en Jurcho no le mataba Ah, claro, claro, claro Ah, bueno, yo me cargaba el que lo estaba animando Sí, sí, sí Venga, que te siguen hablando tus voces Venga ¡Yuhuu! ¡A correr! Vale, vamos a ir directamente para el bicho aquel Ah, bueno Nada, sí, sí Mira cómo van todos para allá Como si fueras una cacería, tío ¿Pero cómo? ¿Se van a entrar? Sí, sí, sí Sí, otra vez van arriba, sí, sí Vaya puercos Eh, pero igualmente Ah, bueno, aquí no había nada No, aquí no se puede Esto era trenes Aquí, ¿verdad? Sí Claro, que no puedes darle cuando estás en el aire Hola Hola He sido de trampas aquí, tío Tiene humo el pavo, eh Trampa Buena ¿Me parece que estaba debajo de la ventana? Buena, buena, buena Paso, paso, paso Hasta era cerrado, tío Intenta no ir por puertas, ¿vale? Para no te comerte trampas Eh, conmigo, aquí, aquí Conmigo, abajo Se va para principal Va para baño Va para baño Lo tengo principal, eh Principal Sube Sigue guardería Eh, súbete para arriba Guardería, ¿vale? No, agáchate, perro No me dejas agacharme Estaba aquí arriba, ¿vale? Se muere, se muere Se muere, se muere No le da, no le da Se muere, se muere No ropa la puerta No ropa la puerta No ropa Ah, en verdad Podría haber dejado que se matara solo Pero sí, sí, sí Tío, cuando Iba a pasar por debajo de la trampa Pero no se puede agacharse, tío O sea, solo desagacharte Pero no tirarte al suelo ¿Tirarte al suelo no te deja? No, no, no No me deja Es que es lo que iba a hacer Para evitarla, ¿sabes? Pero no me dejaba Pues... Voy a ir Voy a ir a un Voy a ir a un Me he lucido, creo Me lo sé Más lentito Sí Además, nos ponemos en un Igual, ¿sabes? Tienes que tener un oído Para seguirlo Tal cual, ¿eh? De hecho, cuando Lo voy siguiendo Realmente dejo de mirar O sea, voy como Digo, vale Voy siguiendo el oído De hecho, yo prefiero Que se ponga en Invia Antes que yo viéndolo, tío Porque si lo ves Te puede rayar, ¿sabes? Sí, sí Si lo ves y luego Se pone en Invia Te puede rayar Vale, voy contigo Eh, ¿dónde vas a poner? Pon, pon, pon Aquí, bro Vale De hecho, vamos a poner aquí Una triple, ¿vale? Sí Ah, sí, son cinco, tío What the fuck ¿Cómo por ahí? No, estoy poniendo Por todos lados Vaya ¿Dónde viene? Por ahí Toma Vale, ¿lo tienes? Tíralo, ¿eh? ¿Puedes? Vale Véntete, véntete Vale, me voy de ahí Ah, no, juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Vale, vale, vale Vete, humo Vale Vale, va detrás mía Tranquilo, tranquilo El ping 1, vale Me he metido ahí Tenemos gente aquí Ojito, detrás, Pablo Detrás viene gente Vale No tengo que partir a ver eso, gente Me voy, ¿eh? Mierda, me ha visto, tío Otra vez Pero se estaba quieto ¿Qué dice? Hay trampas Quedan trampas de Kaskhan Para hacerle Svitejo y tal Yo me quiero dedicar a esto De mayor No, me voy a dejar de ponerla Me tienen bloqueada aquí Vale, vale, vale Hola, Alfredo Tranquilo, tío Creo que hay un en baño Debajo Soy muy buena gente De verdad, ¿no? Ya está Hostia, soy Messi Hostia Cuatro conmigo aquí abajo, Pablo ¿Dónde? Ah, me capo, ¿eh? Me capo ¡Corre! ¡Corre! Hola, Antonio ¡Antonio! Me tiene, Pablo Me tiene, Pablo Me capo, Pablo Madre, me viene aquí, Pablo Hostia ¡Huya! Pues no sé Pero mejor no preguntarle Toma, uno, Mero ¡Eh! ¡Let's go! ¡Ah, somos buenos! ¡Eh, Melo! Es impresionante el combo ese Te pones en el medio Y no te entran No te entran Ya Yo me he puesto en el medio A aguantar a lo mejor 40 segundos Fácilmente ¡Let's go! ¡Qué locura ha sido ese! Rainbow Six Cooper Que siempre hace el prime Y te pega a clap Bonitito Está muy guapo eso Sí, sí, lo hacemos La verdad es que soy súper entretenido Yo huyendo a todo el mundo Y tú ahí parado Y no hace nada No, no, no Es que no estaba entendiendo nada Yo estaba en el medio Tranquilito Y tenía uno a mi izquierda Otro adelante Otra atrás Ya, pero si A ver Te pueden matar como tal ¿Sabes? Y no mueren ellos Igual estaban muy tocado de vida ¿Sabes? Pero es que había muchas Melusis Ya Entonces Igual me mataban Pero luego moría Porque quita mucho Y había muchas Melusis cerca Sí, es que las puse todas En esa zona Bueno, pues Se hizo bien Además intenté Baitarlas así Escucha, estaban todos En principal O sea, yo estaba escondido En la puerta doble Bueno, escondido Y ellos estaban pegando Andando y pegando Todos para adelante Todos para adelante Así Como no me veían Iban pegando para adelante No, es que no podemos romper La puerta de principal Ah, no, vale Somos atacantes La Laurita Ugu Ugu ¿Tú conoces la Laurita, Pablo? ¿La Laurita? Sí ¿Es buen nombre, Laura? Sí ¿Te gusta el nombre de Laura? ¿Ah, sí? Lady Laura Sí El nombre bonito Que sí, que sí Que le he compañido, coño Como Sara Sara también me gusta Como Era lo de Amo a Laura ¿Tú te acuerdas esa canción? Pero esperaré hasta el matrimonio Era literalmente una canción Súper meme Que se hizo súper viral Para que la gente usara condón Pero escucha Viral, viral De esto que dice Es que todo el mundo cantaba esa canción Tal cual, ¿eh? Bueno, a ver ¿Era para que usaran condón? ¿O era simplemente un grupo evangélico como tal? Del estilo de Ponte el cinturón Proteger tu vida Tu seguridad es lo más importante Tal cual, ¿eh? De típica Vale, nadie Ese, eso lo matamos el primero Por tondo Claro Eso está un aim Lo matamos a los naps Se ha ido para amarillas Como lo menos Comió, comió, ¿no? Para, pa, pa, pa Se ha tirado por abajo Se ha tirado por abajo Abascal Tiene aquí el perro Mira, está aquí Eh, no, no, está aquí Lo tengo, lo tengo Ven conmigo, papi Está ahí, está abajo Baño uno Uno principal, ¿vale? Vale, vale Está aquí Está aquí Tiene que no me deja pasar Que tal A mi tío A mi tío El pergador Este se va para la árbola Vale Que perro Eh, pero la gente juega bien Juega tal No, los otros que son todos ¡Entre, no! ¡Entre, no! ¡Yipum! ¿Cómo lo he timeado, eh? ¿Qué he estado viviendo? Dio, este se ha apagado Me he pegado hasta un chuto de todo, tío De vero Uy, lo bueno, ma Pues te he comenzado la trampa de lleno, ¿eh? Ya es, ¿eh? Se va a llamar Sí, sí, sí Bueno, hacemos eso, ¿no? Melusi, Smoke y tal Sí, 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 sí Vale, coge yo a... Ah, coge tú a Smoke Yo coge la Melusi Están muy bien para las esquinas, ¿eh? Eh, están guapísimas, tío Pero todas, ¿eh? Incluso la de la anterior colección, tío La cabeza de Kafka me parece una locura, tío Sí De eso yo creo que por eso Tuvo tantísimas visitas a ese vídeo Porque justo puse la miniatura de su cabeza Y la gente es en plan Joder, están guapísimas, ¿eh? Vale, iba a mirar ¿Cómo va el vídeo, tío, gente? El del abriendo y todo el otro Yo no he visto tampoco, tío No, estaba aquí entretenido Vale, mismo sitio, ¿no? Vale, eh Eh, si quieres ir a... Vale, pues ponla aquí alrededor Ahí, eso es, eso es Eh, otra aquí, otra aquí, si puedes ¿Otra aquí? Más adelante, vale Ahí, ahí, tampoco mucho Vale, ya está, jugamos aquí En verdad, se podría jugar con más rangos Ya, pero bueno, aquí ya nos aseguramos La cosa es no paniquear Porque, claro El panic, the panic house Ahí estáis ¿Vale? Vete con el piano ¡Escandaloso! ¡Bomba! Conmigo, gente, ¿vale? ¿Vale? ¿Muerda uno? ¿Uno conmigo? Vete conmigo cuando... ¿Cuando venga, eh? Ya, 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 conmigo Uh, me he agachadito Vale, aquí va, aquí va Voy para allá, eh Vale, se lo ha comido Uh, qué buena Tranquilo, tranquilo, tranquilo Muy bien, eh Tranquilo, tranquilo Uh, no lo ha dado, tío Ah, bueno, sí Que más o menos se lo ha dado Qué perro, o sea ¿Cuál está este? Oh, se va a escalar, vete Vale, dos para tres, eh Se va a ir este, ¿verdad? Sí Tranquilo, vale, está bien Estoy chile Vale, vale De momento estoy conmigo Vale Tengo uno solo ¿Se ha ido, vale? ¿Uno solo contigo? No, vale, vale Estoy desahogado Estarás contigo A ver si te puedo atraer a alguno, ¿vale? Voy contigo No te preocupes, voy, voy Vale, vete, vete No te preocupes Viene, eh Vete, vete Vale, vale Voy para arriba y me tiro, eh Vale, voy a hacer la triquenmiela La hace chul Corre, 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 corre Derecha Bien Vale, ya Bien, bien Eso es Se ha ido contigo Bien, Melo Ya está, Lía ¡Ah! Hostia, no lo esperaba Tú, qué asustos, mamá, este Me ha asustado Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta esa El combo Melusi y Smoke Uff Fíjate, si me podíais decir Las visitas que tienen Los dos vídeos del día Están jugando al evento Y la de los alfapacks Perfecto Así voy viendo No está guay, está entretenido Porque encima En defensa es como un pensar A la hora de hacer parkour O lo que sea Es pensar mucho en Dónde cacer, dónde ir Y tal, ¿sabes? Hola, gente Es que es muy loco, eh Literalmente Estaban los cuatro Alrededor mío Y está claro Ya han pasado de mí ¿Sabes? ¿Han pasado de mi te siento? Se han puesto a romper Los Banshees ¿Sabes? Tipo, literalmente han pasado de mí Vale Vale Vale, gracias, gente Vale, gracias ¿Ha ido bien o...? El... El del gameplay Creo que... Bueno, creo que sí El otro no se toca ver tiempo Bueno, el de alfapack Suele ser más en el tiempo O sea, suele pillar visitas Más con el tiempo Uy, qué huevo tiene la gente Que entra de primeras Por el principal, tío O sea, sin pararse No, Pascal, literalmente No, no, no España A tope, eh Dice, no pasa nada España me protege Dios No Está que... Está que... Está que encerrado Cerrado Ciencias melo, porfa Vale Bueno, conmigo No lo veo Tío, he perdido el rastro Vale 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 Hostia, trampas Coño, estaba totalmente despistado ¿Amarilla? ¡Amarilla! Vale, voy yo Vete tú para ir si querés Ah, están aquí Hay uno aquí Vale, voy Ahí está Cierren la puerta Que no se escape Tenemos uno dentro, ¿vale? Cabrón, cabrón Si está aquí Pero, ¿qué dices? Vas full borracho, tío Quedan dos Y no se están Voy a buscarlo No 18 segundos Está entre el tiempo Está en la típica Está en la típica Uno ahí Uno ahí Óscar Buena Último, último ¿Dónde? ¿Dónde el último? ¿Dónde voy? No Ah, lo tenía justo aquí Mira, estaba aquí Qué pena Aitor Tenías ahí los huevos bien puestos Aitor En plan Como yo esta mañana con la bici Qué dolor de huevos, tú What the fuck Grande mando Dándole ahí una sub Al Parcelonarquito Sí, sí La de Vamos, bici estática Qué locura, tú Qué dolor de huevos Mira, he estado 15 minutos ¿Por qué digo? Mira Tengo yo los huevos que parecen Joder Ay, Dios santo Ay, me tendría que haber puesto un cazca, bro No pasa nada ¿Qué tienes? Una de las Una de las Bueno, está bien, ya está Está bien ¿Este elemento es el mismo del año pasado? No Es el mismo de hace tres años Es que, claro Aquí es para detenerme las cositas Pum, 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 pum Juega con las melos y vale Smoke Vale Pones una aquí en el medio, ¿sabes? Cuando se acerquen y no pusieran Uy, qué buena, qué buena Nah, soy imbécil, tío Me tendría que haber puesto la envi ¡Hostias! Pues yo iba a ponerme la envi Era frío Pues no sé, pero mejor no preguntarle ¿Eso es? ¿Eso es? Muchas gracias, chiqui Gracias, compañero Gracias Ahí va Juega, juega con los bansis Melo Ya, no me queda otro ¿Qué fue con la reunión esa que tienes ahí? Esa Abascal, por eso Eso es No No ¿Qué haces? ¿Se ha ido para el otro? Qué falso margao, ¿no? A ver Se te ha venido otro Con Abascal se había de uno Ah, vale Joder, que timing tiene que de que justo venga, tío Bueno, te sé lo que quería hacer Poner uno en la calle, tío Pero cuando quedara poco tiempo me iba Y así no me cogía Ya Hubiera estado De hecho, es lo suyo Se han congregado todos ahí en principales Pero, hey Me gusta, ¿sabes? Las partidas así Que no son rateadas Padre de la gente Ahí En plan, tío Estos coñazos, ¿sabes? Yo llego a ponerme un like Un segundo antes, bro Y no me pillaba Chiqui, gracias por el plan Y chiquetita Tienes que dar a compartir O sea, recarga Y dar a compartir Creo que si no, no sale Es así Voy a poner el cascara en principio Yo voy a hacer la misma en principio Sí, también A mí me da igual Pero tengo ganas, la verdad No me lo que es 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 No da tiempo Me lo no Que sí, que sí De sobra Que sí, que sí Que sí Que sí Son cinco segundos que tarda A ver Ahí va Pues está enchufado Bueno ¿Quieres el cascan ese? Tranquilo, tranquilo ¡Hostia, corre! Pablo, viene para acá ¡Ok, cabrón! Deja la, Pablo ¿Qué pasa? ¿Me la has traído, tío? Claro, cabrón Si estamos invisibles Uno enfrente del otro Por eso no podías pasar, imbécil Eres un cero Y yo quítate, Pablo Y tú ahí Un gilipollas, tío Me quería poner la trampa, tío Es que yo quiero jugar tráctico, tío Yo me lo quiero bulear, bro Bullete esta, perro Vale, me queda una ¡No! Uno, uno, para tres Nada, Bascal es Jesús Queda Bascal Yo soy Cristo Si juntos hacemos Jesús, Cristo Nada, Bascal es el muerto Uno, para tres Te la haces y... Pablo, no tienes un duro Le vas a arreglarme ¿Quedan trampas de caja? Creo que no, tío A Bascal no se escucha Ah, Pablo, si eres tú El puto trampero Ah, no puede Ah, pero si yo, yo Eh... No Estás paniqueada Acabas de tropear la partida Cáete ¿Se confía, gente? Se confía, se confía Pero como no te vean, tío Cáete, cáete Cáete No... No... ¿A qué te mueves? Si no te había visto No sé No, Laurita Yo te amaba Y nos pongamos Gracias por la noche Para organizar lo que tenemos Planeado Conta ya no sea su regalito Muchas gracias, Mando Gracias, compañero Y... Sí Hablamos si queréis por Instagram Eh... Mando Que creo que lo usas bastante más Quería poner un cáscara en baño, gente Es que eres un perro O sea, me estás persiguiendo Te estoy diciendo Y tú parado Y yo que no podía Y te metes Yo no sabía quién eras Estaba de tuya Digo, ¿qué coño? Digo, Pablo, muévete Y cojo, me hago Si me escondo una mejina Y justo se te quita la invisibilidad Digo, está bien así ¡Pum! Efecto Sí, nada A ver, voy a ver cómo han ido los vídeos A ver, voy a verlo así Un segundillo Pipi, pipi ¿Qué ha saltado? ¿Error de qué? ¿Error de qué? ¿Haz de error? El vídeo de Jugando lleva 5.000 vistas Y el de Abriendo sobre 2.000 Y... Me hudeo ¡Gracias! Mira, acabo de ver Un poco bueno Bueno Voy a ir a peñar de visitar Eso con el tipo ¡Ay! Me gusta, ¿eh? Me gusta Me gusta, me gusta Porque no han jugado en plan Todos ratas y tal No, no está bueno Que jueguen así, ¿sabes? Esto ha sido divertido Y sí, he paniqueado en la primera, tío Porque pensaba que venía por mí Por el sonido Pero no, no Ahí ha sido fallo mío Para, pa, pa, e, pe Vale, la gente Es una pesadilla De la que no vas a escapar de perro Pues... Vale, yo estoy Vale Sigue las mismas skins del año pasado, ¿no? Sí, pero han puesto más ¡Yau! Todos quitos tú Madre mía Entran por allí, tío No hay ninguna ratita por aquí ¡Ay! Habían dos katkans Y no me lo creaban ¡Ey! Estaba ahí escondido, gente Estaba ahí en Invit Se ha venido para atrás por el sonido No Principal Todo tuyo Sí, aquí, aquí Como suena la niña, tú De coco Aguanta, aguanta Baja, voy No, uno con Aguascal y la muerto ¿Muerto? Ha muerto, ¿no? En la puerta A la izquierda, tú, de izquierda Ay, no le pago, what the fuck Ahí está, parado Sí, en G Arriba Se le quita el Invit Ven No te tire Vale No, no, Fox No se entera No lo veo Y no lo escucho Está aquí, está aquí Cabrón Me va a hacer, me va a hacer por el loco Abajo Este ya debería morir Ya está Buenas, chavales Venga Eso es, campeando y otra arriba Sí, sí En serio Estaba campeando arriba el perro este Claro, ¿no? Este es lo que tendría que haber hecho No, es ir detrás Dice No lo veo, no lo escucho Digo, hostia Digo, tiene que tener el directo mío de fondo Segurísimo, tío Pues escucho un montón, además ¿Qué hacemos? ¿Qué queréis coger? Había un aeroníto Pues tú, Kazkan Es que Kazkan es Dios, ¿eh? Sí, sí Esa canción no es Es de un meme, eso Eso tiene más yo que tú, Pablo Pero esto es un meme o una película o es algo Puede ser una canción Esta es desbaneado, ¿vale, Santi? Ya padezco la otra Treni, bienvenido Coño, no sé qué va a ponerlo ¿Eh, no me deja ponerlo o qué? Pone esta aquí Pone esta aquí Póntame una trampa ahí What the fuck? Aquí, para abajo, para abajo Veo, veo ¿Quién es? Mi madre Ya viene Ya viene ¡Turú, turú, turú! ¡Hostia, tú! ¡Las minas, tú! Voy contigo, menos Vale Hostia, que vos tienes esto Venden por aquí Esa tía que hizo que ya te ha desbaneado Pesado Lo has hecho ya dos veces Ahí va ¿No ha muerto? Ah, pues sí come la otra, ¿eh? Tienes una en la doble, ¿vale, Pablo? Saliendo La de la cueva ¿Qué hace, Pablo? Tenía cuatro ahí, tío Me pensaba que solo había uno ¿Qué hace el Pablo? ¿Qué cabrón? Sí, ¿eh? Haciendo ser amigos de ellos Digo, ¿qué hace, tío? No, yo me pensaba que solo había uno, tío Y luego paso la puerta y me encuentro a tres Bueno, y manada, ¿no? En verdad es como tienen que ir todos juntos Si no es imposible Pero es complicado ¡Ey! ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo quiero otra, no sé qué quiero hacer Hostia, hostia Hostia Vaya Las dos porteros de la icotega Para mí ¡Uuuh! Buena strike, buena igual Sí, sí, sí Es la primera vez que lo comento ya Pero me lo has dicho Te lo he contestado Y ha seguido diciéndolo Me explico Era eso Es la primera vez que lo comento Claro, claro Me dice Oye, ¿me puedes hacer banear? Digo, venga Digo, te has baneado, Santiago Y luego me sigue diciendo Oye, ¿me puedes hacer banear? Digo, otra vez Te baneo, ¿eh? Eso sí, me molaría Bueno, esto lo tiene puesto en el Sledge O sea, esta skin de Sledge está No, tío, diría que no En la colección, por lo menos, ¿no? Mmm Qué pena Tú digo, es lo que he dicho antes Me hubiera molado Que hubieran puesto estos martillos Para ellos, ¿sabes? O sea, para Tanto este Que no me acuerdo cómo se llama Mangual, ¿era? ¿Mangual? A mí la hacha me flipa, tío Yo la La hacha también la he pillado La hacha es del lío Una aquí Hola ¡Cemurion! ¡Joder! Me sacrifico, gente Voy yo, pero aguantad, ¿vale? Sí, claro Ocho, si quieres, Pablo Se murió Sí, no, está súper divertido Mira, aunque te hagan tres herras En el ping, ¿vale? Y uno en el ping Justo de esta, poteo Vale, vi yo por el de Prince Ha subido, justo ¿Conmigo? Vale Va, va, ya Sí, va para atrás Sí, va para atrás Vale Con Bifox, agente Vale, el último era el que estaba con Bifox Arriba ¿Se va para atrás o café? No sé dónde Trenes Espotía, espotía, no Eso es ¿La tienes? No, va para la Prince y tú Corre, corre, corre Corre, corre Baja la tina ahí Qué bien ¡No! ¿No se ha ido, bro? Qué buena La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien, la verdad La ha liado a todos Bifox entre el ping Que no ve, que no escucha Es una locura, ¿eh? Es una locura, tú Es el ping, el problema Es el ping Y que estás con el directo abierto Y escuchas menos todavía Claro, es que También Claro Que escucha lo mío Lo suyo No escucho ni veo, cabrón Pues sí que está ahí Entre que yo que hablo Pablo también aquí Vale, escúchame Vamos a hacer Me apetece mucho Me voy a poner a Melu Si ponte un Bueno Vale, pues me voy a poner No, no, no Lo que quieras Me pillo yo otra cosa Si querés No, no, no Juega con Kazkan Voy a poner Voy a poner Bansies al lado de los Kazkan Mira Otro combo bueno de todas maneras Es Smoke y Ela, ¿eh? Tira los Smoke En el momento que lo que sea Pum, va, tira una Ela Y se cae ahí atascado, tú Además No, atascar No, es tipo ¿Te ralentiza la Ela? Claro, cabrón Te mete ahí una Esto que te caga Vale, menos No nos muevemos nadie, ¿verdad, vale? No, yo me muevo bien Vale, aquí no voy a ponerla Ah, vale Ojos Segundito Hola, ¿a quién la ha pegado? Mira, quita, coño Cabrón, no nos enteramos aquí Vale, he plagado todo hasta la zona esta ultra secretaria No, no veas a Laurita carrileando, tú Bien ¿Alguien te sigue en la vista? Ningún mortal puede resistir tanta maldad ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Oh! Los saltos son una mierda Tardan un montón, tío ¡Pero eso qué es! Grande Grande, Bifox Grande Me estaba haciendo, me estaba haciendo No, a Dino Estaba viendo el Bifox Que para esquivar literalmente Se pone a hacer así con la cabeza Es que no podía hacer nada Y luego pensaba que se había matado Y no se había matado, tío Que era otro Pero cuando estás quieto Cuando estás quieto Y estás invisible ¿Se te escucha algo? Diré que no ¿Por qué el Pau se ha quedado quieto, gente? ¿Mirando? Porque te ha perdido el rastro, ¿no? Es lo que sé Pero se ha quedado ahí mirando Igual que este Se había que estaba metido en una esto Y se ha quedado en la puerta Intentando romper una trampa Era como tú No era capaz de romper la trampa, Pablo Pegándole ahí Pum, pum Venga, tranquilo Venga, vamos a ir dando la otra Eh, nivel 49 Pues al final sí que sí, ¿eh? Joder Ya estamos con el Gente, el paraguay Y las botas de la catiusca, ¿vale? No me los lloros Como van últimamente Ah, pues sí que estaba En la skin de esto, ¿eh? Del Sledge Pero dice que está en un bundle Puede que la tenga en 12 O no, no lo sé No, me extraña Bueno, podría mirar Hay gente, pero aunque perdamos Yo que se hace divertida O sea, en plan En el momento que tú ves O me has dicho Escuchas que Pablo Está totalmente callado Digo, está vivo Y lo están persiguiendo Pero parece que me molan mucho Los líos que se pueden hacer Sí, sí, sí Es que eso es la polla, tío Esto realmente es el gato y el ratón El pilla pilla La que hemos liado ahí Buah, la gente lo habrá visto La que he liado con el puto Cazca de la puerta, tío Qué joder Te he liado una ¿Qué tenía? Vale Si lo pongo no me detecta, ¿no? Nada, para que es un truquita Tengo Ahora han entrado todos por ahí Por principal Ese me lo truco, gente Una ahí a tope Me tendría que haber puesto Tengo una aquí Buena Despacito Qué bien, Abascal Abascal es una máquina Uy, vamos a ir con moscas, ¿eh? Ay, qué bien Está haciendo la L, ¿no? Sí Sí ¿Eso es? Eso es Hola Hola Pero me ha visto A ver No, no tiene 100 metros Ah Ah, porque claro Por el No, yo sé que tenía, ¿eh? Tenía 3 Pero me ha Intuido porque Porque ha pillado algo O sea O sea, se ha atascado O sea Bye, Fox La verdad Está totalmente perdida Esperanza Lo siento, Busto Está totalmente perdida Me canteaba Tienes que tirarte antes, ¿eh? Que eso tarda un ratillo Vale, vale Esa es buena Eso es Vale La has liado No Has hecho Has Has hecho lo mismo que antes Igual Pegadote contra ellos A ver que te parió Lo siento mucho, ¿eh? Lo he dicho Entre el ping Que no escucha No ve Que tiene mi tiro hasta abierto Tendrá el de Pablo Tendrá el de... Vamos Tendrá hasta el de mi padre No se entera de vergas No vea todos con el mismo ¿Sabes? Todos con el Leon A ver, eso te voy a decir Y lo te digo Te lo tenía súper A ver, no es fácil Pero lo tenía factible, ¿sabes? Porque se ha tirado Y se ha confundido Y no se ha tirado Y luego dice ¡Ay! Que peiné de salida Digo Pero es Bien intentado El Fox Bien intentado Bien intentado Por cuenta de intención La intención es mala Pero bueno Una broma, coño Qué buena gente el Fox Vale Mira, Fox es el... Uno de los suscriptores Que más tiempo lleva en el canal A lo mejor no de suscrito Pero sí de tiempo Tiempo Let's go Voy para arriba yo, eh Voy para el café esta aqui uno eh si tengo uno esta aqui el tostito este siendo rastro siendo rastro tío vale uno que es arriba principal muerto vale lo esta con bifox buenisimo a ver no me jodas que llevaba siguiendo la isla tres horas y me hacía comer las trampas tío si 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 es una por culo tío mmm que quieres hacer? quieres hacer algo asi diferente? ponte un casca ponte un casca ponte los gantes o un plin mas tarde que si no se explotan con eso tengo el go tengo el go si 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 para para si el IQ de literalmente eh ponerse a poner las cosas cuando esta de espalda osea tiene un enemigo detrás y se pone a poner las cosas ahí vale escuchame ponte un casca voy a poner alguno en los baños donde vas a poner? en baños? si tio ahora si uno por aqui otro mas repartio por otro lado osea coño ahora va a tener un leon pam 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 ya viene uno por aqui vienes ya eh no te da tiempo a poner ese si si uno se ha comido vale viene 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 me cago con me cago con yo pero se porque no me da tiempo que eres un perro venga porque venga echando la culpa porque porque si te pones delante de la trampa cuando la estoy poniendo se cancela si se cancela en menos de verdad que si que si que tengo en serio se me ha cancelado caray vamos pepega pero lo que tiene que hacer pepega en vez de hacer esto es correr porque cuando estas con esto corre un montón me esta muerto esta muerto vente conmigo vente conmigo vente eh ya no puedo hacer mucho para pa 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 toma a bomba te he dicho si quieres ir a la de baño hoy va oh hola buenisima hola casi bifox 30 segundos 1 vs 2 situación de clash pero escondete o algo vale pero no corras melón que te coja la... que te ven desde la puerta no pero que vale esta es tuya eh Fox sintiada eh ahora le tiene que hacer la maniobra porque le van a entrar le tiene que hacer la enbombente la que? la enbombente la enbombente mira todas las que tiene el perro y no las usa tío osea todas las que tiene el perro y no las usa en vez de ponerlas fuera porque no las tiene aquí y se las come igual sabes dice melo bro eres dios haz ya algo en ps4 hazlo tu mira este que lo hago yo hazlo tu ps4 para que? tengo un peli 5 si te vale bien voy a cogerme a este esto que es Leon no? quiero ver el h no lo he cogido todavía tío o no me he dado cuenta es que no quiero que haya muchísimos tío vea si mas o menos esta bien que haya 3 o 4 de 1 es una mierda y estan bienvenido bonito bonito los ojos dichosos los oidos que tal como estas? esta guapa me lo haria que fuera mucho mas grande en plan tipo bombero pero mas gorda man bien gorda tu Yo voy para allá directamente Están al fondo en office Todos, diría ¿En serio? Sí, porque no he escutido a nadie aquí abajo Fíjate Sí, hay uno, dos, tres Ahora va La he visto, tío Totalmente ¿Cómo? I need help Puedes salvarme, ¿vale, Pablo? Tienes aquí una trampa de lesión Aguanto, sin problema, amigo Vamos a ver el fuego Eso sí, como haya un smoke Estaba muerto Ah, vale No, no, no Se ha morido ¿Me puedo matar? Ah, no No sé Si simplemente quería probar Si tú me vas Vale, hay un ratillo aquí Vale Uno se tiene que sacrificar Ah, no Cabrón, pero que no os deje Ahí está No, cabrón Se ha ido por la puerta Y otro Que no se cape ¿A baño? Ahí va ¿Qué falso? Si no, si no pasa agua A ver ¿Qué falso, gente? Vinci, se ha tirado contigo, Pablo Gracias Qué falso Me he comido la trampa sin comérmela, tío Iba con lag la trampa, tú Se ha pensado Es que iba a ir gastando la trampa Se ha pensado que iba para adelante Y me he parado y se me la ha comido, tío Esto de bien, tú como vas Pues bien, la verdad Sí, todo guay Todo de bien chido Pues yo me he hecho una más Y yo creo que Sí, yo también No, eso ya lo dejo por aquí ¿Es seguro una más? No, no, que he quedado para cenar Ahí está Y no sé Me tengo que ir a tu chaito Uno Muchas gracias Mamá el fierro Mamá el fierro No, mamá el fierro Gente Un placer Un gustazo Nos vemos, ¿vale? Ya, Pascal Ya sé que no puedes hablar Pero no te preocupes Que mañana si queréis jugar Pablo y tal Pues perfecto, ¿vale? Así seguimos farmeando Vale, tío Y me metes caña Si te digo que no Tú me metes caña En plan, que sí Gilipollas Juegas, ¿sabes? Porque te he puesto la mierda de esto Sí, sí Vale Entonces mañana quieres hacer directo De farmeando Exacto Sí, porque he puesto Esto del battle pass y el otro Vale, vale, vale Ok Voy a haber hecho el boom del S Antes de irme Bueno, tío Bueno, chavales Yo también marcho Un placer, ¿eh? Un gusto Venga, un placer, Pablo Eh... Pues nada Eso, mañana hablamos Venga, nos vemos, Polete Venga, tú Eh... Bueno, si yo te digo Porque... Claro, tío O sea, a ver Ya tú puta casa, ¿sabes? Venga, tío Que te ha robado por colo Venga, tío Que te ha robado por colo Follen, tío Hasta luego Venga, tío Nos vemos Venga, chao Gente, me despido Un placer Nos vemos mañana con más Y mejor Por supuesto Adiós Mañana nos veremos Os espero, la verdad Adiós No, 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 no... No, 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 no...